Bueno, pues ya estamos en directo, acabamos de conectar ahora mismo, a ver si todo comienza bien como viene siendo habitual últimamente. Y nada, un saludo para todos los seguidores de YouTube que estarán viendo ahora mismo el vídeo. Y nada, vamos a quitar la pantalla esta del directo que va bien, se ha ido a cortar un par de segundos, nada, es que le he dado a lo que no debía. Nada, bueno, pues lo dicho, ya estamos en directo, estamos en PES 2016 de nuevo, estamos en un nuevo directo en el que, bueno, quería plantearlo y destinarlo un poco más, en este caso, a fichar, fichar, esperemos que cosas importantes. Como veis ahí arriba, mientras os vais incorporando, pues bueno, yo voy contando cosillas, como veis ahí arriba, tengo 80.000 GPs, que es todo lo que he podido juntar, hasta este tiempo, es todo lo que he podido juntar. Creo que es una cifra muy buena, son 8 representantes especiales. Lo malo es que tampoco tengo, que os voy a enseñar ahora, demasiados ojeadores para completar. No tengo 3, el otro día abrí 21 o 22, no me acuerdo. Pero bueno, yo creo que lo importante va a estar aquí, en los representantes especiales. Entonces, no creo que pueda conseguir más puntos, porque el equipo está muy pelado, ahora lo vais a ver, ahora os lo muestro. Pero en las últimas, más que nada, porque, fijaos, he tenido que poner a Yaya Ture, de momento, depende de lo que fichemos y demás, Yaya Ture aquí, de central, y le queda un partido. Tengo un central de 67, y luego tengo a Jandanovic sin renovar. Lo demás, bueno, pues, suelo utilizarlo. A veces utilizo a otros, pero en general suelo utilizarlo. Luego el banquillo, bueno, ya veis lo pobre que está. Es que apenas tengo nada más renovado, eh. Fijaros, a ver si tengo algo más y me lo he pasado, pero creo que no. Bueno, Destro, que es que no lo uso, porque tiene un espíritu muy, muy, muy flojo. Que yo sepa, no tengo a nadie más, bueno, de 65, o sea, tampoco mucho más. Podríamos hacer así, por ejemplo, y poquito más. Y tenemos un delantero de 64, que tiene un espíritu horrible, por otra parte. Pero es todo lo que podría poner en el banquillo, o sea, que voy muy, muy pillado. Lo bueno es que tengo tres tickets de renovación, eso es interesante, y poco más, poco más. En ese sentido, poco más. Estoy mirando Twitter en este momento. Así que nada, lo dicho, en principio quería destinarlo a apertura de bolas. En cuanto, ay, se me había olvidado otra cosa, porque quería mostraros también la actualización. Mira, aquí ya está Brujita Verón, un saludo para él, otro saludo para Alex Castañaro. Ahora sí, ahora sí tengo GPS, ahora sí que tengo 80.000, ni más ni menos. Sí, lo acabo de poner, bueno, lo he puesto un poco por hacer un 11 inicial, ¿no? De momento yo os digo, voy a fichar, de hecho lo que voy a hacer ahora es esto, fijaos, para poder enseñaros la actualización, que esta semana podemos decir que no ha habido actualización. Pero bueno, vamos a dar un repasito rápido antes de empezar la apertura y el directo en sí o como tal, pues vamos a ello. Ya os digo, apertura, o sea, actualización, nada, prácticamente nada. No hay desafíos en línea, como estáis viendo, o sea, no hay, sí hay, pero es el que estaba antes, es el de todo para el ganador, es decir, a un partido ganar y llevarnos el representante que nos dan o de la segunda victoria en adelante, pues 500 GPs. Y los demás desafíos VSCOM siguen estando los mismos, que son los de las ligas, de Liga Española, Liga Inglesa, Liga Inglesa, Liga Inglesa, Liga Inglesa, Liga Italiana, Liga Española, ya está, esas cuatro, las que decía yo, siguen estando los mismos desafíos, es decir, que actualización poca, y luego no hay representante nuevo, estrella, ni especial, ni estrella, ni nada, no hay, no hay representantes nuevos, los vamos a mirar ahora también, prácticamente no hay nada. Lo único que he notado, bueno, que he notado, no lo sé por qué, no sé si es que yo he jugado mucho o qué, pero aquí, bueno, representantes estrella van a seguir los mismos de siempre, como lo veis aquí, todos los mismos, representantes, las sesiones, vamos a mirarlo, porque yo creo que está todo igual, efectivamente, está todo igual. Un saludo para MOSV144, que se incorpora también al directo, y lo único es esto, bueno, el representante especial sigue siendo el mismo, el de antes, también se incluía las leyendas, y los técnicos sí que he notado cuando me he metido que no hay, o sea, no tengo ninguno por desbloquear, pero sí que es verdad que, bueno, tampoco son espectaculares, los técnicos, entonces no sé si es porque yo estoy jugando mucho, que últimamente estoy jugando mucho, o es que, yo qué sé, no sé, no sé qué deciros, en principio, está así, quiero decir, si os interesa, no sé si a vosotros pasa lo mismo, esta es versión de Xbox One, y yo, pues ahora mismo podría coger a cualquiera pagando, obviamente con GPS, también con monedas, pero si quisiera pagar con GPS, con GPS, ahora mismo no me interesa nada, porque tengo a Almunia, que me va muy bien con los gastos de Guardiola, no tengo preocupaciones, así que, bueno, en principio la actualización es esa, no hay nada más, no hay nada más, me dice MOSV que felicidades por el ya ya de ayer, sí, sí, gracias, y tanto, vaya pedazo de fichaje, en fin, bueno, lo dicho, tengo 80.000 GPS, y, bueno, vamos a fichar, todos representantes especiales, pero antes vamos a comenzar por los ojeadores, que tengo tres nada más, porque, bueno, lo que he hecho para juntar esos GPS es ir gastando los ojeadores que me iban saliendo, porque, si no, no podía, no podía, tendría que ir renovando, y al renovar, pues siempre pierdes, por más que vayáis ganando GPS, nunca hubiese podido llegar a 80.000, a lo mejor me hubiese quedado en 50.000, pero fácil, eh, así que, bueno, pues he ido gastando, sí que me he guardado tres de bastantes estrellas, y yo creo que vamos a empezar ya. ¿Mandas un enlace? Ahora mismo no puedo darle al enlace, porque yo no estoy siguiendo el chat de Twitch por una plataforma normal, entonces no puedo cliquear, ya le daré después, ya le daré después, y veré qué es lo que me ha pasado, se lo digo por el mensaje de Brujita Verón, bueno, vamos a darle al primero, eh, vamos a empezar con la apertura, vamos a, ahí, y ahí, y empezamos, vamos allá. Primero, control del balón de habilidad, tres estrellas, bueno, si tengo la misma suerte de ayer, aquí puede salir cualquier cosa, eh. Roberto Carlos me tocó con el representante de leyenda asegurada, y Zagi me tocó con este representante que está ahora, uff. Ojalá me pase a mí y me toque alguna leyenda más, y ojalá sea Roberto Carlos, he jugado contra gente que tenía Figo y no me han hecho mucho daño, nada, bolita blanca, eh, no me han hecho mucho daño con él, así que Figo, hombre, si me sale, bienvenido, ¿no? Pero, joder, vaya nombre, tío. Tengo ahí uno guardado, creo que no lo he vendido, que tiene un nombre que flipáis, eh, miembros de MyClub. Luego os lo enseño, luego os lo enseño que es un nombre muy loco, eh. Bueno, luego voy a poner el de bandas primero, no, el de bandas no, este que tiene menos estrellas, tiene cuatro. Vamos a poner este. Zagi, sí, va bien, va bien, la verdad que yo no me quejo, pensé que iba a ser peor, la verdad. Pero bueno, si tuviese que elegir, mira, la bola dorada por poco, si tuviese que elegir entre mi mejor delantero, en esa posición que podría ponerlo, yo diría que es, voy a obviar a Robben, yo diría que es Alexis, eh, pero yo prefiero Alexis ahí. Pero bueno, Zagi va muy bien. Bien, Andone, Rumano, del Córdoba, miembros de MyClub también. Ojo y Pac, leyendas, sí, sí, sí. Lo que pasa que ya las vendía las leyendas, eh. Una cosa es la gracieta y otra es que necesitaba espacios, así que, lo siento, pero ya no está en ninguno de los dos. Pero sí, son leyendas, sí. Para mí lo son. Bueno, vamos a ver el último representante básico, digamos, o ojeador, ojo la negra. Madre mía, por una, la estaba mirando, eh. Por una no nos toca otra negra. Tenemos a Vagadur, Corata de la Fiorentina, 56 defensa central, bueno. Pues para miembros de MyClub, y ahora os enseño, antes de empezar con los representantes especiales, os voy a enseñar estos que me han tocado ahora, que tienen unos nombres que yo. Bueno, de verdad, no sé de dónde lo sacan, eh. A ver, está organizado, sí. Mira el último, tío. El último es que es tremendo, o sea, ¿quién dice esto? ¿Quién tiene las santas narices de decir el nombre de este tío? Nadie. O sea, puede llamarlo Tola, o no sé. Mato, no sé, es que no sé cómo llamarlo, pero es acojonante. Y el que está de arriba, pues parecido, eh. Parecido. No sé si hay alguno aquí más. No. No, luego ya no, son conocidos. Pero esos dos últimos, brutales. Sí, sí, todavía dan, sí, eso es un dato importante. Siguen dando el multiplicador de 1,5 por los GPs que saquemos en divisiones online y en el desafío online, eh. Lo siguen dando. Los puntos que saquemos en divisiones online y en desafío online, eh, se van a multiplicar, se siguen multiplicando por 1,5. Creo que es hasta el 7 de enero. No ha habido, como dice Mosby, no ha habido modificaciones de, prácticamente de, o sin prácticamente de la semana. No ha habido actualización. Bueno, un saludo para Fabián Falcón que está por aquí y me dice que ¿qué resumen hago de mi año en YouTube? ¿De este 2015? Bueno, ¿qué resumen? La verdad que no había pensado en una pregunta así. ¿Qué resumen podría hacer? Tengo que abrir huecos, es verdad. Esto es una cosa que me falta. ¿Qué resumen podría hacer? Hombre, a ver. Yo en principio haría un resumen positivo, la verdad. O sea, nunca, yo creo que nunca podría hacer un resumen negativo. Más que nada porque, digamos que todo va hacia adelante, ¿no? Es, hombre, puede pasar, eh. Puede pasar porque yo conozco casos, no porque sean famosos ni nada, sino que a veces te metes a buscar cosas en YouTube o te metes a buscar cosas en Internet. Y sí conoces casos de canales que a lo mejor se abandonan y sí que van a un poco hacia atrás. Pero si tú no abandonas un canal y más o menos subes contenido, incluso te diría que una vez por semana, perfectamente, pero perfectamente, eso va a ir hacia adelante. Con lo cual, es difícil hacer un balance negativo. Así que en principio el balance sería positivo. Mientras estoy aquí abriendo huecos, eh, que lo necesito. Para estos 8 representantes especiales necesito 8 huecos. Así que vamos a ir ventilando gente con los contratos más... Bueno, es que este está en la alineación, pero bueno, lo podemos cambiar después. Así que Lofty también. Sí, Lofty lo he hecho, que ya tengo otro central ahí fuera. Entonces el balance es positivo. Creo, creo, si no me equivoco, que ha sido el año en el que más suscriptores hemos ganado. De todos los que llevamos, llevamos ya más de 3 años, para el que no lo sepa. Llevamos 3 años y casi, casi un mes. 3 años y casi un mes. Pues ha sido este tercer año, el de 2015, ha sido el año, si no me equivoco, estoy prácticamente seguro, que más suscriptores hemos ganado, por ejemplo en Youtube. Que más visitas hemos tenido también, eso sí que ya os lo digo con mucha diferencia, con los demás. Mira, vamos a quitar este también, que le quedan 4 partidos, o Quiñones. Lo que pasa es que es bola de plata. Vamos a quitar a este. Y por ese lado, bien, positivo, positivo. De hecho, recuerdo, no sé si fuiste tú Fabián también, que me lo preguntaste a... También en otro directo, por el verano, me parece. Creo que me decías, o finales de verano, que con cuántos suscriptores pensabas que... Pensaba yo que iba a terminar el año. Tengo aquí a Samaras... Si es que me da igual que sea a Samaras, que no, fuera. Y te decía yo, si no me equivoco, mi respuesta fue, pues, haciendo unas cuentas así, más o menos básicas, 4.600 suscriptores. No era la cifra que me salía a mí, más o menos por el promedio que llevamos. Y, pues mira, todavía quedan unas horitas para que termine el 2015 y creo que tenemos 4.808 ahora mismo. Entonces, bueno, pues ha sido un buen final de año. En ese aspecto ha sido un buen final de año. Aquí yo creo que me voy a cargar las bolas blancas. Los nombres raros se van, así que fuera. Así que en ese aspecto yo diría que positivo. El valor al 2015 yo creo que se lo puede dar el 2016. Yo creo que se lo puede dar el 2016. Ese 2016 puede marcar que el 2015 sea bastante positivo. Bueno, si el 2016 supera en cifras, bueno, no voy a decir superar, vamos a decir superar sin más, al 2015. Entonces el valor del 2015 va a ser mayor. No sé si me explico, pero sí. En general sería contento, me alarga un poco la respuesta. Luego me dice Burjita Merón que si te imaginas el relator de fútbol, me imagino que el relator es como el que llamamos aquí comentarista, me imagino. Y tener que decir ese nombre a cada rato, ah, vale, vale, sí, pues sería una locura. No sé, intentaría pronunciarlo lo mejor posible, pero vamos, una locura. Así que bueno, mi balance, ya vamos a empezar con la apertura, mi balance es positivo. Si voy más allá me hubiese gustado que hubiese sido mejor, pues sí, la verdad es que sí, claro que sí. Pero, bueno, yo creo que quejar no me puedo quejar, ¿no? Otros dirán que ya les gustaría tener lo que tenemos nosotros y otros estarán riendo o no riendo, diciendo, este chaval, ¿cómo sigue subiendo vídeos? Y si, bueno, no tiene ni 5.000 suscriptores y las visitas diarias y demás, en fin. Vamos a abrir. La primera vamos a gastarnos esos 10.000 GPs, los primeros 10.000. Y venga, vamos a ver si empezamos fuerte. Vamos a ver, ¿eh? Ojo, porque yo creo que de 8 representantes, hombre, una negra tiene que salir, ¿no? Digo yo. Vamos a darle aquí. Va lento. Bueno, empezamos mal, ¿eh? Bola dorada, la primera. Llevo estas botas nice de tipo camuflaje. Y tenemos aquí a Murillo, colombiano del Inter. 75 defensa central. Bueno, pues ya te digo que este, para el momento en lo que estoy, me viene bien. Liembros de MyClub. Me viene bastante bien. De hecho, voy a ir para atrás y meterlo en plantilla para ver qué espíritu tiene. Porque si quiero jugar algún partido, por lo menos ya tengo un central, bueno, digamos más o menos de garantías. Un saludo para Mati Fares. También se incorpora. Mira, por ejemplo, este lo metemos aquí. Y aquí, mira, pues ya vamos rellenando un poco la alineación. Y esto coge un poquito de color. Oye. Mira. Pues no va mal de espíritu, ¿eh? No va del todo mal. Lógicamente hay que retocar la plantilla, ¿eh? Bastante todavía. Porque nos falta el portero. Vale. Venga, vamos a por el siguiente. Así que, dice... Mosby juegaste contra Slaenar. Así que Mosby juegaste contra... Contra Slaenar. Bueno, ¿qué tal te fue? Cuéntame. Si fue un rival duro de roer o no. Vale, vamos a por... A por otro más. Vamos a por el segundo. El primero ha sido bola dorada. Esperemos que el segundo sea negra. O que sea una bola dorada un poquito mejor, ¿no? Vale. Y Mati Fares, que si te recuerdo, si me preguntas a mí... Claro que te recuerdo. Por supuesto, estabas ayer mismo aquí. Esta bola negra pasa. Y esta también. Nada, nada, nada. Vola dorada hoy, no sé, ¿eh? Mira que ahorra un GPS, tío. Tiene que salir muy bueno, ¿no? Interesantes, por lo menos. Bueno, Montero, ecuatoriano, 78 de interior. Bueno. Este sí que directamente va a ir a miembros de MyClub. No voy a... Bueno, sí, vamos a meterlo en plantilla. Que sí, vamos rellenando esos huecos. Un saludo para Manza77pes. Vuelve a estar aquí con nosotros. Y dice, porque taberón que abrió cinco representantes y cinco doradas. Pues me lo pones mal, ¿eh? La verdad. Bueno, 3-0. A ver, suena mal lo que voy a decir, pero en PES 2016 3-0 tampoco es tanto. Hombre, depende también como haya sido el partido, ¿no? Pero bueno, 3-0. Yo he perdido muchas veces 3-0. Y me habéis visto perder aquí 4-0 sin tirar a puerta ni una vez. Así que, vamos, tampoco... No sé qué estoy haciendo. Tengo que ir a alineación. Aquí. Y ahora metemos, por ejemplo, aquí mismo al jugador que nos acaba de salir. Y vamos completando un poquillo la alineación. Nos falta el portero, ¿eh? El portero voy a tener que renovarlo, yo creo que con un ticket de renovación. Estoy esperando, por si acaso, no me salen muy buenos jugadores y vendo más y a lo mejor consigo ese dinero para renovar a Handanovic. Pero si no, utilizo un ticket porque es un portero caro y yo creo que está bien utilizado. Tengo 3. Bien, me dice Alex que tiene a Montero y que va bien, que es muy rápido. Perfecto. Tomo nota, de momento se queda en el equipo. De momento se queda. Vamos a por otros 10.000. Tercer representante. Será la tercera dorada. Llegará la negra por fin. Tengo un argelino. ¿Quién es? Pues tendría... Eh... Gulam. Gulam, creo que es Gulam. Me parece. Voy a darle aquí. Ni he mirado, ¿eh? Donde... Donde quede. ¿Sí? No, por una, tío. Joder. Otra dorada. Uy, la puta. Y otra vez las botas estas de camuflaje, ¿eh? Esturdo, parece. Tenemos aquí a Ilicic. Bueno, Ilicic es un jugador que yo usé en PES 2013 mucho. Y que me puede venir bien, ¿eh? A mí me gustaba bastante. Le pegaba muy bien a puerta. Yo lo utilicé más de medio centro que media punta. Pero aquí lo marca más de media punta. Y este sí que me interesa, ¿eh? Voy a mirarlo ahora. Y ahora miro el argelino que me decías, Magifares, que yo creo que es... Yo creo que es Gulam. Voy a mirarlo, ¿eh? Porque a lo mejor me ha caído algún otro en alguna apertura, pero creo que es Gulam. No sé si tengo a Gulam puesto. No, Gulam no está. No, pues es otro. A ver. Bueno, yo aquí la bandera argelina no la veo, ¿eh? Estoy muy tonto o no la veo. Pero juraría que el que me dices tú es Gulam. Vamos a ver si lo encontramos. A ver que no se me pase. Aquí está. Gulam, efectivamente, ¿no? Este de aquí. Es Gulam, sí. Vale. Otro que me ha salido lo vamos a meter, que es Illisic. Bueno, parece que no tiene mal espíritu. Vamos a mirar un poco los detalles. A ver, Illisic, ¿qué me cuentas? Potencia de tiro 84, ¿no? Si lo recordaba yo que le zumbaba, pero bien. Bueno, con partidos y entrenamiento puede ser un jugador interesante. De momento me voy a quedar con él. Ya os digo, en PES 2013 me fue bien con él, ¿eh? Lo tuve bastante y me gustaba. A ver, voy a probar una cosa. Voy a poner a Handanovic. Por ejemplo, me sobra este mismo. Vale, ya con Handanovic cogemos 92. Con lo cual, ya lo dejo ahí para la renovación. Ya tendría un equipo. No me gusta la defensa, pero tendría un equipo, bueno. Por lo menos para jugar un partido, ¿no? Sí, Juan, del Inter, en PES 2013, sí. De eso de la subida de valoración y tal, no me acuerdo. Pero sí que recuerdo a Juan, sí. De hecho, yo creo que a Juan lo utilicé hasta en PES 2015, que lo tenía el año pasado. Mosby dice que tenía Ilicic, que se giraba demasiado lento. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Y dice Magifaris, feliz año nuevo. Bueno, aquí en España todavía no es. No es en otros sitios. Me imagino que en Australia, Japón y demás sí que ya es año nuevo. Pero por aquí no es. Así que de momento, bueno, gracias por la felicitación. Pero aquí de momento no es año nuevo. A ver, 50.000. Venga, hombre. No me podéis fastidiar con otra bola dorada, ¿eh? Ya no sé dónde darle. Mira, estas van juntas. Voy a darle donde yo suelo darle siempre, ¿vale? Por manía. Voy a darle ahí. Si no hay suerte, pues no hay suerte. Debería pararse y tocar bola negra. Si es que soy un hacha. Soy buenísimo. Ahí está la bola negra. Zurdo. Y corre. Ojo. Ojo, ¿eh? Ojo. Gareth Bale. Impresionante. Y me toca Gareth Bale, chaval. Bueno, bueno, bueno. La suerte. Mira qué cara tiene el tío ahí que ya no sé ni qué cara ponerle. Pero es raro. Hay que decir que es un poco raro. Y ahí está Gareth Bale. Bueno, madre mía. Impresionante. Impresionante. Estoy esperando vuestros comentarios, que ya sé que va con retraso. Pero me sale Gareth Bale. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Uf. Por Dios. Increíble, tío. Increíble. 26 años tiene Gareth Bale. Joder. Yo no sé. A lo mejor a alguien le sienta mal, ¿eh? Pero me parece que está súper desaprovechado en el Real Madrid. Pero bueno, me parece uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora mismo. Y en el Madrid, pues, está hasta cuestionado, ¿no? Pero, pero vamos. Potencia de tiro, 95. Fuerza explosiva, 93. Velocidad, 92. Nunca he tenido a Bale, ¿eh? Regate 88. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ya está la apertura, ¿eh? Ya está la apertura. Dice Alex que, ¿qué pasa con la oferta of suerte? Nada. Ya la eché. Ya la mandé a tomar por saco, como quien dice. Porque, joder. Estoy teniendo una suerte ahora tremenda. A ver. Vamos a ponerlo en plantilla. Déjame alguno. Me dice por aquí. En estos seis meses de PES 2016 tuviste mucho más suerte que en todo el PES 2015. Sí. Lo que pasa que, bueno, no van seis meses de PES 2016, ¿no? En septiembre, un mes octubre, dos noviembre, tres diciembre, van tres y pico, casi cuatro. Tres y pico. Pero sí. En estos tres meses y pico con PES 2016 me han tocado mejores jugadores que casi en todo el PES 2015. Sí, sí. Yo diría que en todo el PES 2015. Sí, sí. Lo puedo confirmar. No sé. Habrán tomado nota los de Konami. Bueno, parece que de espíritu no viene mal, ¿eh? Vamos a quitar a este jugador. Y parece que de espíritu, hombre, baja. Baja, pero vamos. Perfectamente puede jugar. Lo que pasa es que de momento vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ver qué equipo podemos montar. Joder, chaval. Uf, sí, claro. Con un cambiado de esquema, Gareth Bale de media punta la puede romper. Y de segundo punta espero que también, ¿eh? A ver cuánto coge. Ah, no, pues 84, ¿eh? Sí que pierde. Y delantero-centro, 79. Sí que pierde un poquito Bale de segundo punta, ¿eh? Así que ese puesto va a seguir siendo de Robben. Pero por banda, 86. Sí, la verdad que no se acopla demasiado bien al dibujo, ¿eh? No se acopla demasiado bien al dibujo. Pero bueno. Bueno, o sea, vamos. Fichaje, pero brutal. Brutal. Yo no sé. Espero que la apertura no acabe aquí en el sentido de que no me toquen ya todas bolas doradas, ¿eh? Bale es del montón en el Real Trampas. Hombre, a mí Bale, un jugador del montón, vamos, no me lo parece, pero para nada. Me parece un jugadorazo tremendo. Así que pienso que no está nada aprovechado. Igual que Toni Kroos. Toni Kroos me parece un jugador tremendo. Pero que en el Real Madrid, pues por alguna razón, me pasa un poco lo mismo con Xavi Alonso, ¿eh? A mí Xavi Alonso, hombre, ahora ya, pues ha ido cumpliendo años, ¿no? Pero Xavi Alonso me parecía, cuando llegó al Real Madrid, un fichaje brutal. Y no digo que no haya dado rendimiento, pero es que creo que ha dado menos rendimiento que el que podría haber dado. De eso estoy segurísimo. A ver por qué. Vale. Vamos a dejarlo así. Así. Es lo que yo... Es lo que yo creo. Y a Gareth Bale, Gareth Bale, no sé exactamente, sé que no comenzó su carrera en el Tottenham. No sé si estuvo en el City al principio. Disculpadme, pero sé que estuvo en otro equipo. Y yo la primera vez que vi a Bale jugar, que hay mucha gente que siempre lo relaciona con ser lateral e izquierdo. Bale empezó de extremo, ¿eh? Los primeros partidos de Gareth Bale que he visto yo en la Premier y que tenía 18 años o así, 19, era extremo. Era extremo. Un extremo, pues, delgadillo. Más hábil que rápido y fuerte. Y luego fue cambiando, ¿no? Después sí que en el Tottenham juego de lateral, de interior y demás. Pero Gareth Bale empezó de extremo. Es que hay mucha gente que siempre marca lo del lateral. Bueno, vamos con otro. Yo creo que más suerte no creo que pueda tener. Pienso en Robert de media punta. Bale de extremo derecha, Sánchez de extremo izquierda, Inzaghi delantero centro. Hombre, estaría muy bien. El problema es ese, que ahora mismo el técnico que tengo, pues, es este. Y la verdad que no me va mal con él. Venga, vamos a confiar en lo que hicimos antes y a darle más o menos donde le suelo dar yo. Yo creo que ya bola negra ni de coña, ¿eh? No, por una no sale la bola negra. Un MCD y ella de medio centro. No, no, si tengo un equipo tremendo. Me toca Nagatomo. Mira, pues me toca Nagatomo, un jugador que voy a aprovechar seguro. Me viene muy bien ahora. Si viene con espíritu, bueno. Si viene con un buen espíritu navideño, va directo a la titularidad. Empezó en el Southampton, mira. Un saludo para Ramax, que está por aquí. Pues te has perdido la apertura del día. No sé si decírtelo o no. Mira, ya te lo están diciendo por ahí, pero sí. Me ha tocado el galés. Vamos a poner a Nagatomo también. Madre mía, tío. Ayer ya ya turé y hoy... Gareth Bale, ¿eh? Esto, algo me va a pasar. Algo malo me va a pasar, ya veréis. No puedo tener tanta suerte. A ver, ¿dónde está Nagatomo? Coño, Nagatomo. Aquí. Nagatomo, bueno, bajo el espíritu también, sí. Hombre, si a lo mejor hago así... No, bajo también. Bueno, pero espérate. Porque ahora... No. También bajo un puntito de esta manera, así que... Bueno, de momento Nagatomo se queda por ahí. Y venga, vamos a ir cerrando la apertura. El hombre resistencia. Eso quiere decir que tiene mucha resistencia, ¿no? Tomo nota. Tomo nota. Bueno, a ver. Tres. Nos quedan tres todavía, ¿eh? Hombre, si de las tres sale una negra, va de lujo. Va muy bien. No pido más, ¿eh? Dice Ramax que lo sigue buscando y que ojalá le toque. Normal. A ver, vamos a dejar pasar. Voy a seguir en... En la mía, en teoría sería darle por ahí. O sea, es una tontería lo que estoy haciendo, ¿eh? De verdad. Pero me quedo a una, ¿eh? O a dos. Uf. Voy a lograr de nuevo. A ver. Otro que podamos aprovechar. No sé. Me vendría bien. Sabría qué deciros. Rafael, brasileño del bolsa de Montes Glacbach. Media punta. Segundo punta. No es especialmente rápido. Bueno. Bueno. A lo mejor para dar minutillos y tal. Sí que vale. Pero bueno. Este jugador sí que me... No me viene tan bien. La verdad que no me viene tan bien. Voy a abrir otro rápido. Y luego voy a mirar un poco la plantilla. Le están afectando los años. Tenía 90 en PES 2013 resistencia. O sea, 98 en PES 2013 y ahora tiene 90. Bueno. Oye. Normal, ¿eh? Los años no pasaban en balde para nadie. Dice Magifar es que juegue... Online. Bueno. Posiblemente cuando termine la apertura juegue un partido. Seguro que lo voy a jugar. Para probar a Bale. Para que veáis allá y a Touré también. Vamos a darle ahí. Nada, nada. Nada. Pasa de largo. Vola dorado y nos quedará la última en la recámara. Yo sigo buscando una negra por encima de 85 desde hace un mes. Uf. Pues... Madre mía. Ya es mala racha, ¿eh? Hombre, depende de los que abras. Si haces una apertura al mes, pues oye. Tampoco es tan raro que te pase. Ahora, si haces 10 aperturas al mes o 12, pues sigues una putada, sí. Vale, pues vamos a mirar la plantilla ahora y dejamos el último para darle un poquito de emoción al asunto. A ver. Y al final, pues mira, nos ha ido quedando un equipo. Nos falta el central. Bueno, a ver con qué utilizo los tickets, ¿eh? Esa es otra. Pero me ha salido un portero ahora, ¿no? Creo que sí. ¿Dónde está? Bueno, tenemos aquí a Rafael, que no tiene demasiado espíritu tampoco. El portero lo necesitamos. Así que vamos a quitar a este delantero. No, en principio. Hombre, siempre me gusta llevar un central de reserva. Pero venga, lo vamos a quitar. Vamos a dejar al portero. Y Rafael, pues bueno, en principio tampoco. Bueno, si lo que podemos hacer es meter a Rafael por... Coño. Dios. Para nada. Rafael por Martial. Y me ha tocado Martial, ¿eh? En las bolas estas. Pues a Martial lo ponen bola de plata. A mí me parece un poquito mejor que lo que lo ponen ahí. Pero bueno. Vale. Yo abro unos 200.000 por semana. Hostias, 200.000 por semana, ¿eh? Ojo. Si me pongo puedo jugar 50 o 60.000 por día. Madre mía. Pues no sé cómo lo haces, ¿eh? Para conseguir tantos GPs. La última. Venga, última bolita. Venga, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Por Dios. Para la última. Últimos 10.000 GPs no tengo para monedas tampoco. Así que este es el último, pero el último, ¿eh? Seguro. Así que rezad. Haced apuestas. Y veremos qué es lo que es al final. Hace poco me tocó Mantzuki y Huntelar. Y los dos eran muy lentos. Y los hice DT de Lukaku. Bueno. A mí Mantzuki yo creo que sí que le podría sacar más provecho. A por ejemplo a Huntelar a lo mejor no tanto. Mira, hay tres bolas negras, ¿eh? En este. Bueno, voy a seguir con lo mío. Voy a dar una vuelta más. Y voy a darle donde le doy siempre. Y... Ahí. Más o menos, bueno. Nada, 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 nada. Vola dorada, seguro. Sí, sí. Vola dorada. Bueno, pues tenemos que conformarnos con Bale, que no es poco, ¿eh? A ver qué nos sale aquí. Mejor... Beñat. Sí, es igual que Beñat. Pero a este lo han hecho igual, ¿eh? Exactamente igual que a Beñat. Jugador de la Leticia de Bilbao que le pone 79. Medio centro. Bueno, jugador técnico, lento. Sí, sí. La perrotura está apagadísima con Bale. Vaya, está, vamos. Más que amortizada, ¿eh? Ah, vale. Sí, sí. Sí, hombre. Obviamente es jugando, ¿no? Pero, claro, yo, por ejemplo, ponerme a hacer eso... Es que no podría porque es que me... Me saturaría porque no supone para mí... No me gusta, ¿no? No es algo entretenido para mí. Es lo contrario. Es algo más... O sea, tedioso. Es tedioso. Para mí es tedioso. Bueno, pues nos ha salido Beñat como último jugador. Al menos un jugador conocido también. Y vamos a dejar el 11 ya. Bueno, es que yo no sé si Beñat... Bueno, depende del espíritu. A lo mejor Beñat tiene un espíritu cojonudo, ¿eh? No, tiene un espíritu malo, de hecho. Bueno. Hecho esto, ahora, si queremos jugar online, lo que tengo que hacer es primero renovar a Handanovic y después pensar en estas cosas que es. A Alexis le quedan dos partidos, a Robben 3 y al Pipo 3. De momento no hay mucho peligro. A Iturbe 3 también. A Tiotte le queda uno, a Kovacic le queda uno, a Van den Borre le queda uno, a Murillo ha llegado ahora, a Handanovic hay que renovarlo y a Aiatur le queda uno y a Eliseu le queda uno. Entonces, hay que pensar en estas cosas. Solo tengo tres tickets y no tengo tanto dinero, tantos gps. Entonces lo que voy a hacer es ir echando a gente. Voy a irme a miembros de MyClub para ver si saco algunos gps extra ahora mismo. y a lo mejor puedo renovar a Handanovic sin gastar ticket, que sería muy importante. Sí, sí, hombre, es la mejor manera, la más rápida más diría yo. Bueno, a ver, periodo de contrato, pues mira, Quiñones ya se va, que con todo lo que ha llegado ahora nuevo, mira, por aquí nos plantamos casi en 2000. Este Povic tiene una afinidad horrible, sí, 56. Así que también se va Este Povic o Este Povic, 300 más. Yo no sé, con esto ya me da para Handanovic, a lo mejor no. Y luego, pues, ¿qué más tenemos? Cherichev, estoy ahí con echarlo, eh, pero bueno, de momento. Y luego es que han llegado nuevos, que tenemos aquí una bolita blanca que se va. O sea, 170. Total, estos jugadores, si es que no los voy a usar. Ahora mismo no me sirven para nada. Otro jugador que no vamos a usar. Y a lo mejor con esto nos da para renovar a algún jugador sin utilizar los tickets. Y a Green también lo vamos a renovar, es un jugador rápido, pero también, ya tenemos jugadores rápidos también, incluso con contratos ahora mismo. Bueno, lo de hacerlo más fácil con lo de contratos, no sé, a mí me gusta, eso, que te cueste, ¿no? Pero lo que no veo bien es que, por ejemplo, tú te fiches a un jugador por 10.000 y te hagas que venderlo, según lo fiches, a lo mejor que no te guste y digas, yo quiero venderlo. Y como mucho te den 1.000 o 1.100 o 1.050, algo así es. Eso no me gusta. Solo pido un poquito más, un poquito más, que a lo mejor en vez de darte esos 1.000, pues te den 2.000. 2.000, 2.500 sigas tú a jugar. Vale, este jugador no lo quiero, lo vendo según me llega. O lo juego algunos partidos y lo vendo por un poquito más, ¿no? Eso sería un poquito mejor. Pero que me cueste a mí me gusta, ¿eh? A mí sí que me gusta porque, ¿acordaos lo que pasaba en PES 2014, eh? PES 2014 yo creo que ha sido el peor modo online de todos los que he jugado yo. O sea, podías hacer lo que querías, fichabas a un jugador por 3.000, lo vendías por 3.000. Tal cual, o sea, ¿no te gustaba un partido? Estaba muy, muy, muy mal. El cansancio, creo que no había cansancio, ¿no? Creo que el cansancio no había. Se recuperaba solo o había poquísimo. Creo que era algo así. Bueno, de momento nos vamos así casi 3.000. Usted dice Fabián que se perdió la apertura de Bale. Dios, pues ha sido la mejor, obviamente. Sí, ¿no? Si los baremos estos... Podemos poner ahí un montón de cosas. La verdad que a mí se me recurren muchas, pero bueno. De ahí a que lo pongan ellos, pues difícil. Tiramos al Handanovic. Mira, al Handanovic lo renovamos con dinero. O sea, sin necesidad de utilizar los tickets. Y luego tenemos 3. Luego tenemos 3 tickets que, claro, en principio uno se lo quiero guardar a Robben. Otro podría ser para Alexis y el otro podría ser para ella y a Turé. Bueno, el problema es este central que tengo aquí. Que para irme a jugar online ahora mismo se me hace un poquillo escaso, creo, ¿eh? Se me hace un poco escaso. Pero bueno, sería cuestión de arriesgar, ¿no? La putada es que tendría que renovar a Kovacic, aunque ahí podríamos poner a Lias. Aunque después tendríamos que renovar a Lias porque le queda un partido. Luego tendría que renovar a Eliseu, aunque podríamos meter a Nagatomo también. Bueno, a lo mejor me voy a jugar así, ¿eh? A lo mejor me voy a jugar así. Venga, va. Vamos a intentarlo así. A ver qué sale. Tenemos a Bailen en el banquillo. Que lo meteré en la segunda parte. Porque no quiero perder tanto espíritu. Y venga, vamos a probar. Vamos a probar lo que nos ha llegado. De regalo de Navidad, podríamos decir. En divisiones simuladas, que es lo que he estado jugando ahora. No. Vamos a comenzar la cuarta división que ascendimos ayer. Martial, sí, sí, me tocó. Pasa que el espíritu va muy mal. Y a mí me sorprendió que fuese bola de plata. Yo creo que era para más, pero bueno. Le ponen bola de plata. Lo de Yaya no lo esperaba nadie. No, que va. Yo ni de coña. Y luego me dice, Brujita Verón. Encontré un partido en PES. No sé muy bien a qué te refieres. Que a lo mejor te costaba mucho buscar. Vamos a intentar buscar así. Como ayer, si vemos que no encuentro, pues cambiamos a sin restricción. Aunque bueno, ya tengo nivel de fortaleza de equipo 4. Ahí veis que tengo 7.99 de valoración. Si os digo la verdad, en este primer partido busco un poco, bueno. Hombre, ganar como siempre, pero sí que voy un poco ahí medio medio con los centrales. Sobre todo Yaya, Turei y Murillo. Bueno, pues bueno, no es lo que yo uso. Pero bueno, vamos a ver si así podemos... Si tengo la suerte de ganar, creo que me voy a poder sacar a lo mejor 3.500 gps y ahorrarme un ticket. Un ticket, porque uno va a ser para Yaya Turei, pero claro, si saco los 3.500, a Yaya Turei lo renuevo. Me da, me da porque me da de sobra. Me da de sobra para renovar a Yaya Turei con esos gps. Y si no me diese para Yaya Turei, tengo esos 3.500 para renovar a cualquier otro, más otros 400, 4.000. Tendría para renovar otros dos, tipo Eliseu, por ejemplo, y Van den Borre, por ejemplo. Que creo que ninguno llega a los 2.000, así que podríamos mirarlo también por ahí. Yo creo que el ticket tendría que ser utilizado con jugadores realmente caros. Lo que pasa es que Yaya Turei me lo comentó un suscriptor también y me decía que aprovechase para renovarlo ahora porque al no estar al nivel máximo, ni mucho menos, está muy lejos del nivel máximo, te cuesta menos. Entonces, claro, a lo mejor ese ticket de Yaya Turei me lo ahorro y lo pago con gps, pero claro, todo pasa por ganar el partido. Mínimo empatar, ¿no? Para que me den, ¿qué? ¿1.500 por empatar? ¿1.600 me darían por ahí, más o menos. Así que bueno, vamos a ver si encuentra partido. Aquí el amigo, el amigo PES. A ver. Ya os digo, si no encuentra, lo que voy a hacer es quitar la restricción. Aunque ayer jugamos bastantes, ¿eh? Así. O sea, encontró bastantes partidos, pero bueno, no siempre pasa. No siempre pasa. Y hoy me imagino que habrá menos gente jugando, al menos a nivel europeo yo creo que habrá bastante menos gente jugando. Sí que me ha subido un poquito. Bueno, no sé si ha subido valoración, ¿eh? Valoración no sé, pero niveles sí que ha subido bastantes, ¿eh? Ah, y se me olvidaba que me ha dicho, bueno, que suele estar por aquí, Kratos21, que lo saludase, así que un saludo para él, para Kratos, que decía que no podía estar, que él podía estar a partir de las 8. Claro, yo a las 8 no podía empezar este directo porque aquí, bueno, en España dentro de prácticamente una hora, sí, una hora cincuenta, se suele cenar un poquito más. Como mucho, dos horas ya está cenando y demás, más o menos, ¿eh? Y, bueno, pues entonces a mí a empezar a las 8 no me venía tan bien, porque ya veis que llevo 40 minutos ahora mismo de directo y, bueno, presumiblemente o casi seguro que voy a estar más de una hora seguro, pues si hubiese empezado a las 8 se me junta con la cena. Y luego la gente que pueda verlo, ¿no? También aquí en España en general, en Europa, pues va a ser menos porque esa gente se va a ir a cenar, lógicamente, ¿no? Pues lo que se suele hacer, entonces tenía que empezar a... pensé que una hora buena era esta, a las 6, 6 y media, calculé como mucho a las 7, para empezar como mucho a las 7. Bueno, vamos a esperar ahora este ratito, cuando nos ponga que no encuentre rival, que posiblemente nos ocurra, damos para atrás y quitamos la restricción. Por bloqueos de jugadores no es, ¿eh? Porque solo tengo a 3 bloqueados, así que... Y es que no sé quién me decía que tenía a 100 o no sé cuántos el otro día bloqueados, es brutal. Venga, a ver si encuentra ahora, a ver si hay suerte. Venga, tío, encuentra ahí un partidazo. No está tardando mucho, así que me parece a mí que de esta tampoco. A ver, estableciendo comunicación, nada. Nada, nada, no quiere. No quiere ahora otra vez, a ver. No, otra vez, ya se ha puesto buscando rival. Bueno, voy a salir. Y vamos a quitar la restricción. Y venga, vamos a ir para adelante. Ahí está, manza, hombre, solo faltaría. Cocinas tú, güey, ¿no? Me han dicho. ¿Por qué los bloqueáis? Yo solo he bloqueado a 3, imagínate. Solo he bloqueado a 3 rivales y normalmente es por... El último que bloqueé, que lo hice ayer en directo, es por estilo de juego. O sea, yo tener a un tipo que se pasa... De los 90 minutos de partido, que obviamente no son 90 minutos reales. Pero bueno, de los 90 minutos de partido, ya tenemos rival. Se pasa 75. Dando vueltas, dando vueltas a sí mismo. Yendo para atrás, un poquito para adelante, para atrás, un poquito para adelante. Se la pasa al portero, no lo soporto. O sea, volver a enfrentarme a un rival así, me... Vamos... Me enerva, entonces a ese lo he bloqueado. Suele ser por eso. O porque te esperen, o porque se intenten reír de ti y demás. Pero ya ves que solo he bloqueado a 3 de no sé a cuántos rivales me habrán enfrentado. Muchísimos. Estadio de noche siempre. Y esta vez vamos a poner... A ver... ¿Saitama? ¿Konami? Metropol, Metropol, vale. Vamos a poner este y... Estrategia, a ver qué tiene el rival. Bueno, un espíritu altísimo. Con Baca, Griezmann, Pedro, Toni Kroos, Payet, Enzonzi, Ebra, Ager, Paulao, Lam y Oliver Canty. ¿No Oliver Canty? Tiene a Cabanier, Banquillo, Benzema, madre mía, Ozil. Tello, Paulinho... Bueno, tiene, tiene, tiene material para aburrir. Y todo el día guisando, si ya sabía yo que cocinabas tú hoy. Si es que ya me lo imaginaba. Bueno, vamos a ver qué partido nos sale. Tengo ganas de probar a Bale. Será en la segunda parte. En la primera parte de momento no. Va a ser en la segunda. Y bueno, vamos a ver. Recordad que este directo, para todo aquel, por ejemplo, Manza a lo mejor, o el que sea. El que pase por aquí y no quiera comentar tampoco. Y bueno, pues a lo mejor lo vería más tranquilamente después. Quedará resubido en YouTube, ¿eh? Últimamente se está resubiendo antes de lo que calculaba yo. Que suelen ser un par de horas... Hostia, qué recorte más malo. Un par de horas después de que se termine aquí en Twitch. Más o menos es lo que tarda en subir a YouTube. Pero últimamente está tardando menos. Parece que la conexión va bastante mal. Ahora os digo, pero sí, sí. Hostia, va mal, ¿eh? Tenemos un pase para Iturbe. Zagui. Hostia, la toca. Y qué gol. Qué suerte, qué suerte de Alexis Sánchez creo que ha sido. Sí. Ahí está Alexis. Que me rebota, ¿eh? Pensé que la iba a tocar antes. A ver si deja el gol. Parece que sí. No. No, no, no. No lo deja. El Twitter no lo he visto todavía. Luego me meto. Ahora mismo no... Lógicamente no puedo, ¿eh? Que estoy jugando. Luego lo veo. Sí, la conexión va... No mal. Vamos a intentar solventarlo. Pero bueno. Tenía ganas de jugar... Bien. Y esto me las ha quitado un poquito. Pero bueno. A ver si se va a Lona Robben. Vale. Bien. Robben. ¿Me voy? No, no. No, 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 no. Imposible. Cómodo Touré. Bueno, con Touré vamos a intentar... No... No cometer errores sin más. Porque no es central. Puede jugar ahí. En un determinado momento. Pero no es central. Entonces... Cuanto... Cuanto más fácil lo haga con él, mejor. Así que mira. Mira, ¿veis? Ahí está el primer error. Y ha sido por conexión, ¿eh? De verdad. Podéis confiar en mí. Cuando tenga Murillo también... Va muy mal la conexión. Ahora ya está en el punto de que va... Horrible. No sé, Pipo. Metemos para Roma y que yo creo que llega. Uy, ya estaba metiendo el pase. Pipo. Venga, nos aprovechamos. Casi lo falla, ¿eh? Dos a cero y vamos a intentar pasar página lo antes posible. Para todas las que se está guisando. Dice, hostia, qué cabrón. Que no, que no, que no era por eso, oye. Cada uno que haga lo que quiera. Como si hay alguien que me dice... No, es que mira, voy a ver otro directo ahora de alguien. O yo qué sé. O una película. O nada. O voy a aguantar la respiración y no quiero ver nada. Bueno, es lo que le apetezca a cada uno. Vale, recortamos por aquí. Tengo que jugar muy rápido. Y mucho antes. Ahí está el control de Izagi. No sé por qué no lo ha hecho. Al menos vamos hablando 2-0, ¿eh? Yo creo que es... Ahora mismo lo más importante. Y de hecho, voy a intentar... Matar el partido. Tengo un baloncito a Robben. Hostia, qué pena. El control es cojonudo, ¿eh? Robben de nuevo. Metemos Pipo. Vete a por la pelota, Izagi, tío. No corras lateralmente. O sea, no sé cómo decirlo. Paralelo al balón. Corra hacia él. Bien, Murillo. Vale. Aquí está el turbe. Muy rápido. Vale, Rubén. Vale, Rubén. Y Alexis. Sí, señor. Hacemos el 3-0. Este ha sido... Este ha sido buena jugada, ¿eh? Este ha sido buena jugada. Pero ya os digo que la conexión va... Corri. Me da rabia porque justo cuando... Quiero probar... Eso, yo creo que es falta, ¿no? Me han dicho que puede ser falta eso. Me han comentado un día... Pero como no la pita. Sí, sí, casi agresión. No, bueno. Tanto no, pero... Pero bueno, ha sido, ha sido... Yo creo que ha sido falta. Vale. Está Alexis. No. No salimos. Sí, ahora sí. Vamos con Rubén ahí. Vamos con... No, pero ese era para el Pipo, tío. Buena jugada de nuevo. Y turbe. Hay que irse para adentro, eso es. Qué buena. Qué buenísima, tío. Qué buenísima la hemos hecho. Sí, señor. Sí, señor. Y doble... Doble mérito, ¿eh? Aunque no lo creáis. Y si suena un poco... Egocéntrico. Doble mérito porque la conexión... Porque tienes que hacerlo rápido. O sea, antes de... De lo que lo harías normalmente. Porque si no, no te sale. Vale. No. No he visto... No he visto al... Al jugador que tenía ahí. Salimos con Kovacic. Pase fuerte a banda. Recorte muy bueno de Iturbe. Eliseu. Estamos jugando a placer. Pipo. Bueno, el centro es malo. Era malo igualmente. Es fuera de juego. Y era malo. Tiene a Khan. Que a mí me parece... Después de Neuer, el mejor, ¿eh? El otro día me comentabais otros. No, me equivoco. Me comentabais... Alguno me dijo bufón. Uno por ahí me nombró a... Ahí, Pipo. A ver si llegas. Lo ven. Hostia puta. La verdad que estoy jugando bien, ¿eh? La manita. 5 a 0. Se viene el Rage Squid. Puede ser. Puede ser. Ojalá que no, ¿eh? Aunque por conexión, mira. Sería uno de esos partidos... Ojo. Uf, aquí lo he tenido. Sería uno de esos partidos que no me importaría, ¿eh? Pero bueno. Normalmente me gusta jugar igual. O sea, prefiero jugar que no hacerlo. Pero sí que la conexión va... Va mal, vaya. Nada, aquí me precipito. Pero se equivoca. Pero no, ven, dale, tío. Si le estoy dando... Espero que hayáis escuchado los botones, ¿eh? Porque le estaba dando al de tirar... Pero como un cosaco. O sea, como loco. O sea. O sea. O sea. O sea. Vale. Ya veis lo que ha tardado ahí... No sé quién era. Hostia, que me la ha quitado, ¿eh? Me ha pitado falta. Para mí no era. Pero me ha pitado falta. A ver si la podemos calcar con Robben. Que ahora sí que está. Y es con el que más faltas he metido. Vamos a ver. Yo creo que va bien. ¡Hostias, chaval! Al larguero, escuadra... No sé qué. No sé dónde la he mandado, pero... Uf. Tirazo, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a pasar a la segunda parte y a ver qué tal sale. Yo creo que voy a meter a Bale para probarlo, ¿no? Voy a meter a Bale por... Por, por, por... Hombre, voy ganando 5 a 0, pero bueno. Vamos a quitar a Iturbe, que sería lo más lógico. Y Bale con flecha roja, ¿eh? Uf. Madre mía. De momento así. Luego igual prueba a Ilysses también. Y por aquí... El mejor camp, piénsalo. Siempre... Siempre viene mientras otros pueden estar en morado. Vale. Alexis. Vamos, Alex. Vale. Bueno. Jugada... Jugada muy buena, ¿eh? Uf. Uf, 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 uf. Uy, 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 uy. La elástica. Ojo, que deje la repetición, por favor. La va a quitar. Pero que le hemos hecho la elástica en el área, ¿eh? La quita, tío. La quita. Uf, madre mía. Madre mía. La que hemos hecho ahí. Bien, Robben. Me va a hacer falta. No. No sé qué he hecho ahí. He hecho una mierda, ¿eh? No quería como... Ni hacer gracia, ni nada. No sé qué he hecho. No quería tirar con la derecha. No he visto claro el pase por delante a Izagi. Y me he ido a la mierda. Murillo. Claro, Murillo. Es que estas cosas... Fijaos, ¿eh? Me llega a tocar un rival más duro. O bueno. O que el resultado fuese peor. Y estas cosas... Uf, hostias. Estamos finos, ¿eh? Uf, la que me saca ahí. Estamos finos con Robben. Madre mía. Madre mía, madre mía. Vamos a ver. Ahí está. ¿Pipo? Sí. ¡Oh! La saca, tío. La línea. No hay fuera de juego de Robben. Eso seguro. Y la vamos a poner. ¿Bale? Bale ni la... Ni la ha rascado, ¿eh? Todavía. No, ahí Alexis. ¿Qué? Ojo. Turé. Lo que os digo, ¿eh? Y con Murillo no vamos a poder tapar. Sí, para adentro. Hostia, qué parada de Handanovic. ¿Qué parada de Handanovic? Sí, para mí no es necesario gastar el contrato. Estás de acuerdo contigo. Tienes toda la razón. Pero me apetece probarlo. Y tampoco sé cuántos partidos voy a jugar hoy. A lo mejor si tuviese pensado jugar 5 o 6, pues no lo hubiese puesto aquí ni de broma. Pero... ¿Turé? No. Me la ha hecho. Ha hecho la que suelo hacer yo, ¿eh? Y la de llevar a alguien para allá. Pero, bueno. Me apetecía probar a Bale. Fuera de juego. Fuera de juego. No lo pita, ¿eh? Pero para mí era. Creo que era Bale. Podemos contactar con Bale. Aquí está. Vamos a ver. Bueno. Mal no va, ¿eh? Mal Bale. Lo que se dice mal. No va, ¿eh? Hostia. Lo he notado muy rápido, ¿eh? Con conducción larga. No tan corta como Robben. El pase es muy bueno. Pero salimos con Handanovic. Pero sí que Fabián tiene razón. Obviamente no hacía falta. Pero nada de falta. Gastarle el contrato a Gareth Bale. Igual que no hace nada de falta. Cansar a Robben, ¿no? Ahí Alexis. Me cazan. Tipo. Ha estado lento ahí. Eso se podía haber robado. Murillo. Ahí sí. Anticiparse. Vale. Robben. ¿Llega Bale? No. No llega Bale. Era bonita esa. Era buena. Más que bonita. Tieté. Murillo. Vale. Vale. Robben. Llega Bale perfectamente. Vamos a poder jugar con él. Y va. Qué buena. Ahí va. Para Robben. Bien disputada. Alexis. ¿Para dónde? Bueno. Pues otra más, ¿eh? Hostia. Hostia. Manza, que te has perdido la apertura de Bale, tío. O sea, me ha salido. Uy. Hace un momento. Voy a hacer cambios también, ¿no? Yo creo que toca no cansar tanto a jugadores como Robben. Es que no tiene sentido. Vamos a meter ahí a Montero, que me ha dicho... O Rafael, incluso. Vamos a meter a Rafael. Me ha dicho a Alexis que Montero es rápido. Pues por Alexis. Y ya está. Y ahora nos basamos un poco en Bale, ¿no? Ahí está. La pone Rafael. Vamos a ver cómo la pone. Larga. Bale. Míralo. Madre mía. De cabeza también. Uf. Vaya jugador. Inzaghi. Vaya gola. Qué bien le pega a Inzaghi. Inzaghi. Qué bien hace eso. Y el séptimo. Darle mérito al rival como siempre porque sigue jugando. Y eso para mí ya es muy meritorio. Viendo cómo están las cosas en PES. Esto tendría que ser la tónica habitual. Pero vamos. Toda la mierda que nos encontramos en PES. Este rival es para darle las gracias. Y que no suene mal, ¿eh? Se lo digo en el sentido... De mérito. Vaya. Vaya. Pues mira. A mí siempre me ha dado la sensación de que... Uf. Aquí se confunde pero muchísimo. De que... Hostia. La que falla Rafael. De que... El mejor portero de los juegos no ya. Pero bueno. Mira. Tú aquí me dices Kandarovic. Que lo prefieres. A ver Montero. Ay, qué mal, qué mal. Qué pared más mala. Por Dios. Pero qué pared más mala. Ahora me la va a liar él. Sí, sí. Sacamos con Kandarovic. Minuto 84. Ahora que me paro a pensar. Este... Bueno, Kovacic está... Reventado. Me he precipitado. Para ser Rafael es bueno. Pero me he precipitado. Bastante. La saca bien. Bueno, ya... Yo también haría esto. Ya el partido está... Más que he perdido para él. Más que he ganado para mí. Y sacarlo así pues yo creo que es lo lógico. Ponerte a pegar un patadón ahora. Es una tontería. El paso. Bueno, presión de Kovacic. Reventado aún así. Presiona que da gusto. Vale, Bale. Bueno, pues ahí se va Bale. Arrancamos con él. Vale, faltón. Tremendo. Bueno, por ahí me dejáis un par de opiniones. A ver, vamos a... Voy a... Quiero saber cómo le pega Bale. Madre mía. Venga, por nada. Va puerta, eh. Aquí igual se me va afuera. Por eso la centro un poquito más. Suelen entrar esos. Uf, se me ha ido afuera. O sea, suelen entrar, eh. Esos. Por eso tira. Por aquí dice Brujita Verón que él... Él prefiera a Handanaut. Y a Khan, ¿no? Me estabas diciendo también que parece que... Que sí, que no hay ir rápido para salir. Uf, me quiere cazar a... A Bale. Ahí está. Bueno, pues ya está. 7-0. Partido no vamos a llegar cómodo. Con conexión mala. Pero bueno. No lo hemos llevado. Y Khan, yo cada vez que me enfrentaba a él... Me había costado bastante metrón. Más que con otros porteros. Mejores jugadas. No sé si se podrán ver. Sí. A lo mejor aquí sale el gol de Robben. Vale. Este es el primero de Alexis, creo. Repetido. Repetido tres veces. No, repetió cuatro veces. No, eh. No, este es otro. De Alexis también. Este es el mismo. Creo que lo repiten tres veces. Vale. Vamos a ver el de... El de Robben, que creo que es un golazo, eh. Este no. El de la segunda parte. El que hago la elástica. Creo que la hace, eh. No, no. Es este, es este. Para atrás. No, tío. Es este el de... El de Robben, pero no se ve la... La elástica. No, no se ve. Ese es el gol, eh. Pero bueno. Este es el Izagi, ya. Pues nada. Vamos a salir. Pensé que podía salir, pero nos ponen muy cortitos las imágenes. Bueno. Pues nada, seguimos. Ahí, ahí Aturek, que coge 85, Eliseu. Bueno, va a haber que renovar ahora muchísimo. Volvemos a los 800. Llevamos una hora justa de directo. 3700, decía yo, 3500. Mejor todavía. Ahí me dice que lo podía guardar. Sí, lo que pasa que... Ah, y cuando lo guarda muestra la repetición. Vale, vale, vale. Ha sido un error. Bueno. Para la siguiente. Cobas y Cheliseu, Tiotep, Van den Borre y Yaya Touré. Madre mía. Vaya retaíla de renovaciones que tenemos que hacer. Yo creo que en principio, de todos estos, hombre, lo ideal sería poder renovar a dos con lo que tengo, 4100, pero... Va a ser prácticamente imposible. Vamos a ver, Yaya Touré, cuánto para renovarlo me piden. Vale, me piden 2.500. Y lo malo es que para renovar a Tioté me va a pedir 2.000. 1.800. O sea, serían 4.300 y como mucho 4.400. O sea, prácticamente tendría dos renovaciones aquí, ¿eh? Con Tioté y Yaya Touré. Ya. El problema es que yo necesito un central. Al menos uno. Bueno, quizás si me guardo los dos tickets para Robben y Alexis, podría utilizar un ticket con Williams. No sé cómo lo veis. Y podríamos hacer así, por ejemplo. Renovando estos dos prácticamente con dinero. Williams con ticket. Eliseo. Podríamos meter a Nagatomo. No sé, tengo mucho lío, ¿eh? No sé con qué gastarlos. Claro, pero es que no tengo dinero para renovar a Yaya Touré tanto. Yo había pensado gastar incluso en el ticket con Williams, ¿eh? Pero no sé si es lo mejor. Y guardarlos después para Robben, que le quedan... Bueno, a Robben le quedan 3. Mira, a Robben todavía le quedan 3. A Alexis ya le queda 1. Para el siguiente hay que gastarlo. A ver qué me decís. Es que no puedo, no puedo. No tengo. No tengo para renovar a tanto a Yaya Touré. No, no me da. No me da. Entonces lo que voy a hacer, yo creo que lo lógico sería... Vamos a intentar poner a Nagatomo aquí, que vamos a perder. Bastante. No sé si así... Hombre, si perdemos. Pero si hacemos así, por ejemplo. 89, no. Lo mismo. Entonces sería Murillo y a Yaya Touré de medio centro con Tioté. Williams. Sí. Yo creo que sería... Voy a gastar el... U.S. Conferto de gusto, ¿no? Sí, que me tengo que acostumbrar, si está claro. Hay que farmear. Vale, pues voy a gastar el ticket en Williams, ¿eh? Lo tengo claro. Ticket de renovación en Williams. Me quedan otros 2 tickets para las 2 estrellas, que son Robben y Alexis. Bueno, feliz año para ti también, Mosby. Que te vas. Y gracias por haber estado. Así que mira, gasto el ticket con Williams. Tenemos un centro de garantías. Luego, a Yaya Touré lo vamos a renovar. Pero a renovar con GPs normales. Ahí está. Vale. Y creo que a Van den Borre vamos a poder también renovarle con normalidad. Van den Borre suele ser barato. 1.500, tío. Nada. Es que, fijaos. Creo que he hecho una buena jugada, ¿eh? Este me dice, ah, no, Mosby. Vale, vale. Pensé que me decías no a la renovación del ticket de Williams. Vale. Y sí que me dice, ¿por qué no renovas con monedas? Estoy pensando en renovar a T.O.T. con monedas. O bien, hacer esta jugada y poner aquí a Elías. Pero pierdo, eh, pierdo bastante. Por lo menos aquí me voy con 89. Entonces, mira, vamos a hacerlo así. Vamos a renovar a T.O.T. con monedicas. Que T.O.T. ya sabéis que van muy bien. Y me va a costar 40 monedas. Vale, me quedo en 200. Si es que dentro de unos días me dan 100 más. Así que... Y ahora mismo, eh... Entrenador no necesito. La verdad que no. Sí, feliz año para Mosby. Lo he dicho. Gracias por estar. Te espero. Pues hay muchos más que hagamos, como siempre. Vale. Vale. Yo creo que la alineación está bastante bien, hombre. Me falta ese lateral izquierdo. La verdad. Hostia. Me parece que tengo a Gulam con un partido. Puede ser. No, ya no. Ya lo gasté. Claro, acabo de gastarlo. Si es que parezco tonto. Vale. Vamos a convocar a lo que tengamos por aquí. Que es Beñat por Eliseu. Así que nos vamos a ir así. Nos vamos a ir así. Con 89, eh. Que ya no me gusta. Vamos a poner aquí. Resistencia. Que gana unos pocos. Ítems de resistencia. Y vamos a jugarnos otro partido. De divisiones. A ver si tenemos la misma suerte. Bale vamos a aguantar un poquito también en el banquillo. Poder romper el partido después. Porque es que si no. Bajamos bastante, ¿no? Ahí veis que bajamos en todas las posiciones. Mira, de lateral no. Hostia, lateral Bale, tío. Nada, para ponerlo del lateral prefiero gastar el contrato a Nagatomo. Y sobre todo que llegue más fresco Bale a la segunda parte. Sí. Es bajo 89. Es bajo. Para mí sí que es un poquito bajo. Ojo, si me enfrento a alguien de 99 se va a notar. De 98 y 97 también. Luego si ya se baja un poquito creo que voy a poder plantar cara. Pero sí. Coincido. Pero es que ahora mismo es lo que tengo. Es que no tengo más. Tampoco quiero ponerme a gastar más monedas. Yo creo que ahora mismo no toca, ¿no? Llegarán vacas flacas como digo yo. Y esas monedas las necesitaré verdaderamente en otro punto. Entonces, bueno. En fin. Pero a mí dice Manza, no son 89. Lo tienes puesto en el entrenador asistente. No te entiendo lo que me quieres decir. No entiendo lo que me quieres decir con eso. Bueno, el asistente es Almunia. Y es el espíritu que tiene 69 de espíritu real. Pero eso no puede ser, ¿no? Vamos a ver. Hostia, vamos a mirar eso. Como que 69 de espíritu real. Vamos a mirarlo ahora mismo. Uniforme. Bueno, así podría ser. De amarillo me voy a poner. Vale, aquí tengo 69. Sí, pero yo cambio aquí. Y aquí tengo 89. Es lo que me marca según pongo esta alineación. Es el espíritu que tengo yo. Este es el espíritu con el que voy a jugar aquí. Es lo que yo entiendo. Vamos, estoy casi seguro de ello. A no ser. Voy a aguantar un poco. A no ser que me digáis ahora de repente lo contrario. Pero creo que es así. Si no, para que me marques espíritu ahí arriba lo vería un poco de tontería, ¿no? Yo creo que es así. Vamos a ver si me decís algo o no. Pero yo creo que es así. Es un rival que tiene un equipo. Bueno, a ver. Tiene 94. Robben Agüero. Alexis. Madre mía. Sterling. Por Dios. Por Dios. Modric, Pirlo. Joder. Si es que no tiene a ninguno por debajo de 80, pero ni de cerca. Y yo tengo a 1, 2, a 3. Me dices, manza, que el espíritu lo cojo con el primer entrenador. No puede ser eso, ¿no? Porque aquí me marca el espíritu que tengo yo en realidad al jugar con esa táctica. Tengo 89 con la formación 3, efectivamente. No me jodas. Yo no he notado tanta diferencia, ¿eh? Es que los partidos que he ganado, de verdad, no los hubiese ganado con ese espíritu. Si no, es que soy Dios, igual. Espérate porque voy a... A silenciar. Ahí está. Silenciamos ya. Vale, pues empezamos. Depende de la formación, me dice Brujita. Y Fabián dice, si pierdes, puedes echarle la culpa al espíritu. Sí, sí, es lo que voy a hacer. Sí, es lo que voy a hacer. Me dice, manza, por eso ayer tus jugadores no llegaban a los balones. Bueno, pero ayer no me fue nada mal, ¿eh? Yo creo que fue en algún partido que lo noté, pero... Pero en líneas generales me fue muy bien ayer, gané muchos partidos. Yo creo que sí. Si tuviese un espíritu de 69 y ese fuese el espíritu que me marca. Vamos, yo creo que lo hubiese notado el doble o el triple, yo creo, ¿eh? Brujita, no sé si tú coincides con manza. Creo que no, que coincides conmigo. Pero no, no sé, esto me interesa muchísimo porque si de verdad estoy ganando con espíritu 69, hostia, entonces... Entonces, no, no sé. Ahí lo vemos con... Con Yaya. Sacamos con Jandanovic. No sé, me interesa mucho esto yo. Vamos. Siempre he pensado que, claro, al marcarte ese espíritu ahí será... Será ese espíritu, ¿no? Se tira ya por tío T. Y balón para el Pipo que me paso muchísimo, lo va a coger... No, le pega, le pega. Hostia. Vamos, Williams, no. Uf, se ha equivocado, ¿eh? Tenía un pase ahí. No, Alexis se gira muy mal, ¿eh? Grillo. Hostia, pues a ver si vais a tener razón, ¿eh? A ver si vais a tener razón, ¿eh? Sí que he notado ahora que si es un poquito... Ahora se va por detrás del rival. Vamos a ver. Hostia, puta, pues... Pues sí que... Bueno, qué paradón. Hostia, a ver si va a tener manza. Pero no notas que tus jugadores no hacen lo que les mandas. A veces sí que lo han notado, sí, os lo he comentado. Hostia, no me jodas, tío. Sí que es verdad que el espíritu, si os fijáis, en la... En esta, en la... En la alineación esta... Me lo marca como en otro color. ¿No? Eso sí que puede ser un poquillo... Raro. Si no, si... Si es que... Si es que no salgo... No me jodas, tío. Fíjate. Nagatomo... Madre mía... El espíritu... Voy a hacer... Si ese pase no lo hago ahí. Eso sí, os lo digo, eh. Ese pase yo no lo he hecho ahí. Hostia, ahí me equivoco yo, eh. Eso no ha sido nada. Tipo... Bueno, pues ahí está, hacemos el primero, eh. Momento de conspiración extrema, sí. Me parece que es psicológico ahora. Voy a confiar en ti, eh. Ayer lo comenté con... Aldo. No, no sé quién es. Bien, ya, ya. Bueno, bien. De aquella manera, porque... Sacar con Murillo, que no es un jugador demasiado... Potente. Bien, bien, Robben. Bien disputada. Bien, tío T. Vale. Robben. Bueno, me está dejando bastante hueco. Pipo. No, no consigue... Contactar. Aquí no llegamos, pero por muchísimo no llegamos. ¡Pero qué hace! ¿Qué hace Murillo? Por delante, claro. Claro, gol, gol. No, vamos a gol, pero cantadísimo. No sé, no sé, yo sí que me estoy notando inferior al rival, eh. Hemos hecho el gol. A ver, ese balón a Robben no llega. Ture. Pero, ¿dónde la mandas, tío? No, no llegan, no llegan, no llegan. No se anticipan. Mira el hueco que hay en la defensa. Sí, sí, sí. Algo pasa, eh. Menos mal. No. Uf. Vamos. Algo pasa, eh. Algo está pasando, sí. Madre mía. Madre mía, madre mía. El cagadas me llaman. No llego, no llego a ningún balón. Lo estáis viendo vosotros, eh. No. No creo que yo esté ahí inventando nada. La jugada es muy buena, eh. Hostia, me la saca, tío, al final. ¿Por qué no tira a Alexis? No lo pasé a T.O.T. Pero no me ha venido mal. Pero lo que pasa no era para T.O.T. Bueno, para Robben. Bueno, he querido hacer ahí una no sé qué mierdas. ¿Y Turbé? Por nada, tío. La Robben no disputa. Bien, Williams. ¿Pero qué hacéis? Vale. La tomo. Nada, nada, no. Son superiores, eh. En contacto, en todo, eh. En todo. Como veis, no robo. Williams la controla cuando yo no estoy controlando. Perfecto. Y gol. Sí, sí. Es el espíritu, eh. Se nota muchísimo. Yo estoy usando la tercera ahora mismo. Estoy utilizando la tercera táctica. Ahí lo veis, es la que utilizo. Pero yo creo que no se debería notar tanto de 89 a 94, eh. Como estoy notando ahora mismo. En el menú principal. Ahora mismo no estoy en el menú principal. Sí, estoy en el menú principal, sí. O sea, no sé, no sé, no sé qué estoy haciendo. Vaya. Voy a seguir... Bueno, él está en táctica también. Pero creo que este partido... Tengo la apuesta a la tercera, sí, sí, claro. Pero sí que noto, lo estáis notando vosotros también. Yo creo que no llego a una. Bueno, pero ese pase es para ella y a Turei. Y es como que me superan. Fíjate, pero fíjate. Qué manera de... De llegar, de tirar. Sí, en la primera tengo 69, sí. En la primera tengo 69. Nada, nada, no. Me siento incapaz, eh. En Handanovic. A donde emborre. Y para Robben ahora, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? No, ahí hago recorte, pero... Parece que me ha salido mal. Uf, yo no sé si es psicológico o no, pero yo lo estoy notando mucho, eh. Me noto inferior, totalmente inferior al rival. Pero ¿por qué viene y a Yaya Turei? Es el que remata. Si Alexis no... Bien, Pipo. Pero se ha quedado parado, tío. Es un lío, es un lío. No os sigáis tampoco, porque es que... Es un lío y yo sí que estoy notando... Vamos, estoy notando un poquillo inferior. Obviamente, yo aquí tengo seleccionada esta. Pero... Si selecciono la primera, tengo 69. Pero mis jugadores cambian de posición. Luego en otra tengo 67, que cambia de color. Que no sé para qué vale eso. Y aquí también me cambia de color. Nada, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir así. No entiendo lo de cambiar la táctica manualmente. Sí que no lo entiendo, eh. Porque yo aquí la tengo cambiada. Lo he hecho manualmente. Aquí me viene con esta y yo he puesto esta. No sé. Esta es la que tengo. Es que no sabría qué deciros. Manualmente está puesta. Eso sí que es verdad, eh. Durante el partido. Es que está puesta ya. No necesito ponerla durante el partido porque está puesta. Pero si tengo falta de ponerla... O sea, si necesito... Si decís que es por eso, la pongo, eh. Pero vamos. Es que está puesta ya. O sea, mis jugadores... Robben está arriba. Es que si no, no estaría Robben arriba. Estaría... Eh, no sé dónde. Yo lo que he notado, aparte de los goles, es... Las anticipaciones, los... El pase es muy malo. Pipo. Las anticipaciones. Este tipo de cosas. Disputas de balón. He ganado muy pocas, eh. El pase es muy bueno. No, ¿cómo me la quita ahí, Robben? Cámara de puta. Estas cosas también. Williams normalmente es un jugador... Bueno, el despeje de Handanovic. Fíjate, tío. Te estoy disputándola, eh. No es que no haya saltado. Y no llega ahí lento también. Eso todo lo estoy notando, eh. Luego, claro, tengo buenos jugadores. Y creo que malo tampoco soy. No le llega a Alexis. Era buena, pero quizá era... Era más para pasar hueco, ¿no? Bien Van den Borre ahora, eh. Vale, salimos bien. Es que ya hay a Tourette, tío. Parece... Muy malo. Ya, ya se ha situado. Qué mal lo he hecho. Tenía un buen pase para el Pipo y Zagui. Y ya... El defensa se ha situado. Bien. Bien ahora, tío T. Pipo no recibe. Pipo no recibe. Se esconde. No, es imposible, eh. No se puede. De verdad. Y fíjate, no van a por la pelota. Uf, cómo la saco. Luego los otros tienen el rechazo y no van. Eso sí, lo estoy notando mucho, eh. Bien Jandanovic ahora. Vamos a pegarle. Sí, sí. Lo mejor va a ser terminar el partido. Qué bueno. Parece que... Que derrota sí que... Sí que va a haber... Mira, es que... No sé yo, eh. No se va a la uno ya. Eso sí que era difícil. Venga, tío T. Williams. Vale. Robben. No, no llega Robben. Es que Robben no recibe la pelota. Y... Coño. Tiene... Tiene un grandísimo equipo. Tiene un espíritu un poquito mejor que el mío, pero... Tampoco tanto, ¿no? Sí, sí. Estoy conspirando demasiado. Tienes razón. Voy a intentar empatar, eh. Pero es difícil. Vamos a meter a... A Bale. Yo creo que lo subimos por Iturbe. Yo creo que ahí Bale me hace menos daño. Y poco más. Es que no tengo a nadie más para meter. Es que tengo que vivir así. Con lo que tengo ahora mismo aquí. Tiene más poco. Efecto Konami. Pero si ya... A ver, es que... La mía es la ofensiva. Esta... Es que ahora mismo no sé cuál estoy poniendo. Pero debería ser esta. Esta debería ser la táctica. Que es la que tenía puesta antes. Pero yo creo que eso es un poco tontería, ¿no? Porque ya la tengo puesta de antes. Pero lo hago, eh. No tengo problema. O no. Bueno, qué tonto soy. Me iba solo con... Me iba solo con Izagi. Ay, Dios mío. Qué mal. Abando en Borre. No, qué mala suerte. Corner. Menos mal. Sí, sí, hombre. Hay cosas que son obvias, pero... Alexis. Bien. Vale. Hay que saltar. Grandísimo Vale, eh. Y aquí la cago, eh. No hay fuera de juego. Aquí hay un fuera de juego enorme. De Gareth Bale. Sí. Claro, bastante claro. Ay. Bueno. Igual se me escapa... Se me escapa el partido por... Por... Mentalmente hablando, eh. No puede ser. Se le va. Quede un fuerte Nagatomo. Sí. Y para Robben. Vamos, Robben. Ahí se pasa la pelotita. Alexis. Qué golazo, tío. Qué golazo de Alexis Sánchez. Madre mía. Pues empatamos, eh. Anula Pipo. Tócala, tócala, tócala. ¿Qué pasa ahí, macho? ¿Qué cojones? Uf. Está dando saltitos la conexión también un poco ahora. Mira, Alexis. Vamos, Bale. Bueno, lo hemos intentado con Bale. No hay nada. Pero yo creo que había que intentarlo, eh. Estamos yendo para adelante ahora, Nagatomo. Uy, qué pasecito. Robben, no. Eso que Robben no está tan cansado, eh. Ojo, esta tiene que ser de Handanovic. 100%. Vale. Le vamos a pegar, eh. Inhala. Sí. Vamos, Robben, tío. Otra cómoda para Handanovic. ¡Hostia! Bueno, cómoda. Como quien dice, eh. La cagamos. Casi. Y ahora le pegamos. Madre mía. Vamos, Bale. Vamos, Bale. Vamos, tío. Te hay que cerrar. Recorte. Williams. Bueno, para Bale. Lo he hecho mal, eh. Porque una carrita ahí con Bale. A veces ha venido de perlas. Robben. Bale. Vamos. No, ¿qué pasa es ese, tío? Hemos tenido el pase atrás. Se va a terminar. Ahí está. Dos a dos. Uf. Ahora os cuento un poco, eh. Ahora os cuento un poco. Pero he pasado un momento malísimo. Donde no me respondía nadie. Pero nadie. Pero nadie. Y yo no sé si ha sido por tocar la cruceta o no. Pero a partir de ahí ya habéis visto que he hecho el empate. Y me he ido para adelante. O sea, el rival ha tenido las suyas también. Ha llevado fuerte y demás. Pero nosotros, que no habíamos llegado prácticamente nunca. Hemos tenido mucha más presencia en ataque. Y al fin y al cabo solo he hecho un cambio, eh. Que sí es Bale, pero solo he hecho un cambio. Llamadme loco. Vale, ahora está explicando Manza. Ahora, no sé. Claro, ahora yo estoy hablando de algo que en teoría no debería existir. Sí, coincido con Fabián. Si hubiese espabilado antes, este partido era para ganarlo. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Tienes razón. Era un partido para, al menos para ir a saco a ganarlo. Y hemos sacado un empate y, bueno. De aquella manera. O sea, estoy muy loco con esto, eh. Si os acordáis, ayer os comentaba, ¿no? Antes de empezar el directo os decía yo. Sí que noto algunas cosillas raras con el equipo. Y os preguntaba si influía el hecho de tenerlo... De hacer esto, ¿no? De tener que hacer esto. Nadie me contestó realmente. Y, bueno. Pues, como no me fue mal. La verdad, pues dije, coño. Pues sigo. Pero, bueno. Se ve que... Que a lo mejor puede pasar algo. Ahora, lo que a mí me gustaría saber es si... Si realmente yo siempre estoy jugando así. O sea, con ese espíritu. No con esta alineación. Sino con el espíritu. Yo sé que juego con esta alineación. Eso es lo que me gustaría saber. Si puede ser. Y no sé si tengo... A ver. Lo bueno sería un central, ¿no? No sé si podemos... Contratar algún central. Relativamente barato. Marquiños, hombre. No sé, es muy barato Marquiños. Pero si pudiese renovarlo con GPS... Pua. Hostia, sí, sí. Si puedo, sí. Sí, sí. Este me viene de lujo, ¿eh? Porque con este... A este podemos ponerlo donde queramos. Pero va a ser aquí. Ya tenemos 90. Y podemos mantener más o menos... Pues una alineación bastante, bastante interesante. De hecho, al Pipo le queda un partido. Vamos a hacer esta magia. De poner a Bale ahí. Lo que pasa es que, fijaos, es que bajó 86. Es demasiado. Para mí es demasiado bajar a... 86. Así que vamos a mantener al Pipo arriba. Y aquí vamos a mantener a Alexis. Y a Bale para el banquillo de momento. Ya me diréis, ¿eh? Los que estéis por ahí, si... Si queréis recomendarme algo. Porque, bueno, voy a jugar el último partido de hoy. Del directo de hoy. Hemos sacado cuatro puntitos. Estamos vivos. Pero antes de empezar me gustaría tener un poquito más de información sobre esto. Si me podéis facilitar. Porque, claro, meterme en divisiones y jugármela así. Si es que me ha ido bien, pero... Pero, bueno. No sé. No sé muy bien qué hacer. A ver si me contáis algo de momento. Vamos a buscar partido. Vale. Ojo a lo que me está diciendo Manza. Esto ya me empieza a parecer más interesante. Dice. Cuando no tienes formación fluida. La táctica solo puedes cambiarla durante el partido de forma manual. Aunque tú pongas la 3 antes de empezar el partido. Vale. Pero... Pero a mí ya me aparecen, ¿eh? Los jugadores. O sea que yo tengo que tener la táctica fluida. ¿Vale? Porque a mí ya me aparecen. O sea, yo no necesito cambiarla. Como habéis visto. Robben me aparece delantero. Inzaghi me aparece delantero. Y a ver, Manza, si estás pendiente de lo que te digo ahora. Que la información que me estás dando es muy buena. Lo que te quiero decir es que... Yo antes de empezar el partido. Si no la tuviese cambiada. O no tuviese esa formación fluida. Que me dices. Me aparecería Marquinhos de delantero. Y a Yaturé de media punta. Y a mí la que me aparece siempre es esta. Porque la tengo cambiada. ¿Vale? A mí la que me aparece es esta. Entonces. Si me aparece esta. Te hago la pregunta. Si me aparece esta desde el principio del partido. Sin necesidad de que yo le dé la cruceta. ¿Quiere decir que me corresponde el espíritu 90? Dejo ahí la pregunta. Que seguro que la escucharás ahora mismo. Y mientras busco el último partido. Recordad como siempre que estará resubido en YouTube en un ratito. En cuanto terminemos este partido. Os espero allí. El apoyo que le dais a los directos es brutal. Tremendo. Y a mí como me gusta hacerlo. Pues mira. El hambre con las ganas de comer. A ver si me contestas a lo que te he dicho. Que yo creo que es lo más relevante. Si. Mi entrenador principal es guardiola. Obviamente. Pero. Como antes has hablado de que. El espíritu donde más cuenta. Es en la táctica 1. Porque están prefijadas para cada entrenador. Aunque tú pongas la 3 para el partido. Para eso están las formaciones fluidas que desarrollan 3 tácticas. Yo creo que tengo esa formación fluida. Me dices que esa es la que cuenta. Voy a salir. Voy a ir a dar para atrás. Es que. Si contase. En ese sentido. Es que no. Tengo dudas por todos los lados. ¿Por qué? Joder. La verdad que tengo dudas por todos los lados. Yo no necesito. Durante el partido. Cambiar la formación con la cruceta. Eso no lo necesito. Lo hago en la estrategia. Me meto a la estrategia. Y la cambio desde ahí. Eso influye en algo. No influye. Principal ofensivo. Vamos a cambiar el entrenador. Lo que pasa es que si cambio el entrenador. Los gastos se me van a la mierda. Creo. Cambiar de director técnico. Sí. Sería poner Almunia. Ponemos Almunia. Perfecto. ¿Reemplazamos por Almunia? Venga. Reemplazamos. Bueno. Vamos a darle a que sí. Luego ya lo miro. Claro. Ahora me vuelven los gastos. Vale la tres. Alex. Y puedes confirmarme. Bueno. Confirmarme. O desde tu punto de vista mejor dicho. Que me vale la tres. Con el espíritu que me sale en la tres. Eso es lo que me interesa. Vale. Es que claro. Al hacer esto. Yo luego lo que puedo poner aquí. Es. A Guardiola. De entrenador asistente. No sé si esto me dará los gastos. No creo. Al ser asistente. Los gastos serán los mismos. Efectivamente. Guardiola coge los gastos de. De Almunia. Me dice sí. Exactamente. Vale. Pues vamos a confiar en eso. Vamos a volver a poner aquí a Guardiola. Y vamos a jugar un partido más. Para además. Saber si realmente tengo esa sensación o no. Y vamos a poner de asistente a. A Almunia. Ahí está. Sí, hombre. La vida real, desde luego. Todos los entrenadores tienen asistentes. Pero cuenta la. La táctica del. Del entrenador. Eso está claro. Eso está más que claro. Pero bueno. Estamos hablando ahora de un juego. Vale. Tengo que hacer algunos cambios. Como por ejemplo. Williams. Por Robben. Robben. Tal. Alexis. Vale. Están todos cambiados. Pero necesito. Ir a estrategia ahora. Ah. Me dice que ajuste las posiciones a Guardiola. Ojo a ese dato. Primero voy a ir aquí. Y vamos a poner a Tioté. De medio centro defensivo. Lo bajamos y lo centramos un poco. Turé. Un poquito más arriba. Alexis. Un poquito más arriba. Y Turbe. Un poquito más arriba. Robben. Se cae un poco. Y segundo punta. Así es como lo tenemos. Y ahora me dice. Es que cambie las posiciones de Guardiola. Vale. Que haga lo mismo con Guardiola. Vamos. Vamos a ver que creo que lo tenemos. Vale. Marquiños. Por Robben. Alexis. Por ejemplo. Por Van den Borre. Van den Borre. Por Iturbe. Iturbe. Sería ahí. Inzaghi. Claro. Sería por Robben. Robben. Sería por Ituré. Ituré. Por. Dios. Ahí. Nagatomo. Y tengo ya 91 de espíritu. Si cambio T.O.T. por Ituré. Sería igual. Si hago así. Ojo. O sea. Que ahora me correspondería este espíritu. No me jodas. Mejor todavía. No me jodas. Hombre. Cheyu. El tío que se mete aquí. Si esto se mata. Se vas a meter goles. Ya. 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 Ya sé que se vas a meter goles. Sí. Pero cuando te los meten a ti. Jode que no veas. A ver. Vale. Nada. Vamos así. Vamos a jugar el último. Creo que la información de Alex es cojonuda también. ¿Eh? Es cojonuda. A ver. A ver lo que noto y lo que no noto ahora mismo. Que vamos a jugar el último partido. Ya que se me vuelve loco Twitter. Vale. Pues. Bueno. Mira. Si estoy jugando ahora mismo. Todos estos partidos. Los que me visteis ayer. Que ni siquiera sé que espíritu tenía con Guardiola. Pero vamos. Menos de 70 seguro. Y he ganado los que he ganado. Yo. No. Es que. Es para matarme. Es para matarme. Porque. Bueno. Madre de Dios. Bendito. De la Virgen del Pilar del Infierno. Hostia. Pues nos toca un rival cojonudo. ¿Eh? Nos toca un rival. Potente. Vale. De rojo y de blanco. Sí. Me gusta. Y estrategia. Vale. El tío tiene a Diego Costa. Ronaldo. Di María. Iniesta. Cross. Son. Marcelo. David. Benate. Colman. Vale. Os pregunto ahora. ¿Me conviene enseñar mi táctica aquí? ¿O cambiarla directamente cuando empiece el partido? Lo digo por el tema del espíritu. Porque a mí que me la vean me da igual. Pero bueno. Ya si para colmo puedo engañar un poquito. Pues engaño. A ver qué me decís. Si me conviene más ocultarla y cambiarla después cuando empiece el partido o lanzarla ahora mismo. Que me da igual. Dejarla puesta. Yo creo que voy a dejarla puesta. Y se acabó. Me da igual que la vea. Si, si. El tío es como. Es una especie de manager que tengo. Fuera del. Del campo. Después de empezar el partido. Bueno Alex ya la ha puesto. Lo siento. Pero vale. Tomo nota. Que también la puedo hacer así. Perfecto. Entonces Manza es un poco el. Este. El manager. Que me dice. Venga. Ahora haz esto. Ahora haz otro. Gánale. Ojo. Parece que Ramax también va a dar su opinión. Su punto de vista. Todo vale aquí. Bueno venga. Estoy animado. Los fantasmas del espíritu se han ido a la mierda ya. Mira, mira, mira. Si es que. Si es que. Ya está. Ya gané. Uy, uy, uy. Uy, Robben. Madre mía. Si meto eso. Uf. Si. Si, si. Alex. Tienes razón, tío. Lo mejor es meter goles y ganar. Es lo que dicen. O como aquella frase que decía. No recuerdo quién la dijo. Hace muchos años, ¿no? Que decían. No, que equivocación. Que error. Vale. Que decían. El fútbol es un juego de. Once contra once. Y siempre ganan los alemanes. Pues. Pues esto es lo mismo. El espíritu de igual. Yo meto el gol es. ¿Qué más da? Vale. El pase es. Una mierda. Pero. Y el segundo de. De Alexis es. La mierda suprema. Ojo que me va a recortar. No. La pone. La pone el tío. Y se la pongo yo. Qué tonto soy. Uf. Menos mal. Vale. Tengo la voz. Pero. Pero machacada, ¿eh? Está ahí allá. Vale. Robben. Ah. He intentado irme. A ver. Creo que era. Qué bien. Qué bien duré. Robben. Sí señor, tío. Sí señor. Y dice Cheyu. Claro que. Al final su consejo es el bueno. Es verdad. Es el primero que lo ha dicho, ¿eh? La cosa es meter goles. Sí, la pelotita pasa. Y le zumbamos. Bueno, 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 bueno. Como estamos, ¿eh? Tíos, esto es el espíritu, ¿eh? Os lo digo ya. Os lo digo ya que esto... Es el espíritu. ¡Oh, tío! ¡Qué brutal! Y se queja Ronaldo ahí, ¿eh? No, 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 no. Vale. Estamos jugando muy bien, ¿eh? Pipo. ¡Madre mía! ¡Uf! Lo he visto dentro, ¿eh? Digo, se anticipa y remata. No aguanta. Ese era el pase que quería tapar. Pero no hemos podido. ¡Ojo, tío! T, ¿eh? Vale. Ahí. Vamos, vamos, para. Robben, no, no. Cagada. Bien, Alexis. Fuera de juego el Pipo. Por poco, ¿eh? A ver. Vamos aquí. Vale. No me gusta que jueguen en corto. Porque creo que es... ¡Ojo, eh! ¡No! Bien. Yaya Touré grandísimo, tío. ¡Oh! Enorme Touré. Aquí me confundo. Este pase es una mierda. Ese pase es una... Es una maldita mierda. Hostia. Bien, Touré. Bueno, aquí está. Aquí está Touré. Este es... Este es Yaya. Es a lo que se dedica el amigo. No. Ya he abusado de Robben. La Robbenitis ahí me ha salido. No. A relucir. La saco a relucir. Y ahí he dado un toquecito al botón, pero... Pero me ha salido como... Muy mal. Bien, Marquinhos. Fenomenal. Llevamos justitos. Sánchez. Metemos ahí Touré también. Lo que haga falta. Marquinhos. No. Remata. Bien, Jantanovic. Y le pegamos. Tenemos gente. Vamos ahí a Pipo. Que no se ha enterado. Buena defensa. No. Hay que ir. Hay que ir a por esos balones. Uf. Ahí la ha tenido, eh. Vino como un mesías a dar su consejo. Sí, sí. Pipo. Bueno. Bueno. No. Es que salgo, pero claro. Enseguida tengo ya piernas por ahí, eh. Bueno. Es el recorte de Jaya Touré. Para eso quizá no... No valga tanto. Hay que ir. Aquí Ronaldo me la puede llevar. Sí. Es que estas son las que se lleva Ronaldo. Fijaos. Aquí tengo para hacer de todo. Pero yo le pego. Porque es que si no... Convertimos un poco el juego en... A ver. No. Tampoco siempre hay que... Hay que hacerlo así, ¿no? Pero... Si no, convertimos un poco el juego en eso. En toque y toque y... Buen balón para... Sánchez. Me va a cur... Estoy un poco... No me está gustando como estoy jugando ahora. El pase del Pipo es muy malo, eh. Ahora mismo. Lo que he hecho ahora es realmente malo. Se confunde de nuevo. Está teniendo prisa el rival. Zagui nada, eh. Bien turé, eh. Bien turé. Otra vez. Lo que pasa es que... Me confundo, coño. Esa no va mía, eh. No estamos jugando... No estoy jugando bien. Pipo Inzaghi. Hostia, que buena sesión, tío. Muy buena sesión. Vale, íbamos a robar ahí con turé. Pero bueno. Muchos mensajes, eh. A ver si me da tiempo. Dice Ramax que con Boateng marcando el Ronaldo no se escapa. Bueno, no tengo a Boateng. Ojalá me toque Boateng. Sí, y a mí. Lo tengo aquí el Ini, Tiago Silva, Piqué. Pero Boateng es el mejor del juego. Es muy rápido, tengo entendido. A ver cómo está el cansancio. Nunca me tocó una negra en los free. Pues a mí tres me han tocado ya. Mete a Diego Acosta, eh. Arriba. Que tira a un agente de pierna derecha y le toca ya, ya. Es que ha sido así. La verdad es que ha sido así. Ni combinación ni hostias. No, y si pasa esa pelota. Si pasa esa. Qué bien tuve, tío. Y tal. Me la como. Pero aquí lo arreglamos con Williams. Pero me la como, pero... Otra vez. Estoy lento, estoy muy lento. Estoy fatal. Estoy jugando muy mal. La verdad. No sé si podemos sacar una jugada o algo. Porque estoy jugando... Realmente mal, eh. Sí, sí. Bien. Rubén. Rubén no la pilla. No sé si me ha sido un poco por el gesto que he hecho. Cabalón ahí. No pasa. Era difícil. Ese pase sí que era... Bien, bien. Mal. Se me gira. Bien. Defendido. Alexis. Nos vamos con Robén. Nos vamos con Robén. Y aquí me la pilla ya. Qué error he cometido. Pero... Operamos con Alexis. Vuelve. Vuelvo a cometer el mismo error. Prácticamente. Venga, Turé. Venga, tío T. O sea, por ahí. Ojo. No, un portero. Sí, grandísimo. Le pegamos. Vale. Vale. Qué bien. Ponemos... No hay nadie. No ha sido buen centro, pero bueno. No había nadie. Vamos, Robén. ¿Qué te pasa al lado, tío? ¿Qué coño, Alexis? Comprar Pipo. Mal balón, Robén. Zagui. Sí. No. La falló. La falló, obvio, eh. No se ha olvidado cruzar. No. ¿Qué dices? He tenido mala suerte y buena. Las dos. Bien, Robén. Bien disputada. ¿Nos la vamos a llevar? No. A ver si contiote. El recorte es básicamente basura y como quiero el resultado, lo vamos a hacer. Pero mal. Mal, pero mal, eh. Tengo los jugadores cansados. El partido no se para. Qué mal, tío. Sacamos. Sí que no me está creando demasiado peligro, pero queda muchísimo, eh. Queda muchísimo partido. Yo necesito. Yo necesito cambios. Por ejemplo, un agatomo está bastante bien. Vale. Robén. Más. Más por aquí. Para Robén. Mejor podemos hacer algo por aquí. Mejor podemos hacer algo por aquí. No. Ya que la saca. Pero ¿por qué no sale la pelota? Inzaghi. Nada. ¿Ture? ¿Jodas? Uh. Robén. Muy forzado. Venga. Cambios, tío. Cambios ya. Uf. Lam, que estáis hablando de él también. Nosotros me encantaría que me saliese. Bueno. Vale. O sea, es que reventados todos. El primero ya ya Ture que vamos a quitar, que ha hecho un trabajo tremendo. Pero tenemos a Elias. Y luego. Pipo Inzaghi. Podemos hacer así. O así. Mira, parece que es mejor así. Gareth Bale de segundo punta. No. De punta, tío. Voy a poner a Bale de delantero, eh. Voy a poner a Bale de delantero. Hostia, hermano. Te echaba de menos puto espíritu. A ver, sí que he notado, eh. Lo he intentado controlar. Va a ser corner. Sí. Va a ser corner. Ya ponemos que está Gareth Bale, eh. Y Ture. Y Ture no. Vamos a ir al suelo ahí. Nada. Mucho con Bale. La conducción de Bale es muy... Ojo. Ojo al baloncito. Vale. Y lo mete, tío. Y lo mete. Mira que he defendido lo mejor que podía ahí. Y lo mete igual. Y a sufrir, eh. Y a sufrir que queda tiempo. Vamos para Bale. Vamos, Gareth. Vamos, Gareth. Hostia. La sede va muy bien, eh. Vamos, Gareth Bale. Le vamos a pegar arriba. Bien, Robben. Vamos Bale. Buen balón. Ponemos. Y Alexis. Sí, señor. No, tío. Se me escapa por nada. Se me escapa por nada. Buena jugada, eh. De ataque. Muy buena jugada de ataque, yo creo. Lo todo teniendo en cuenta que, bueno. Está acabando el partido. Hemos hecho una jugada rápida. Ahí está. Termina. Bueno. Creo que victoria merecida, aunque la segunda mitad. Hemos jugado bien. Pero creo que en la primera bastante bien. Contento, eh. Contento porque son siete puntos. He descubriendo un montón de cosas con vosotros aquí. Tema de espíritu, tema de segundas alineaciones, de tácticas. Ya sabéis que este vídeo quedará subido en YouTube por si me queréis comentar más cosas. Dejadme en los comentarios lo que queráis. Así que, bueno. Pues, pues eso mismo. ¿Qué va a quedar ahí? Y yo creo que va a subir de nivel nadie. Mira. Nos metemos ya en 812. No sé si es la más alta que he tenido en bastante tiempo, eh. No lo sé. No sé si había pasado esta cifra. Pero bueno. Estamos ya en 812 de valoración. Estamos con una división, bien. Bastante avanzada. Siete puntos. Necesitamos diez para permanecer. Y... Sí, yo creo que voy a ir terminando. Lo que sí voy a hacer es un poco acoplar la alineación. A lo mejor abrir un par de ojeadores. Y sí. Sí, porque ya van a dar las ocho y media. Es decir, vamos a cumplir dos horas ahora mismo de directo. Yo creo que está bastante bien. Hemos jugado un par de partidos. ¿Dos? ¿Hemos jugado tres? No. Hemos jugado tres. Tres partidos. Hemos abierto ocho representantes especiales. Hemos abierto tres ojeadores. Y bueno, yo creo que ha estado bastante bien. Pero voy a terminar con eso. Reestructurando un poquito la plantilla. Es decir, más que nada renovando. Que es lo que toca ahora. Y apertura ya no toca hasta la semana que viene, yo creo. Y aquí, por ejemplo, tenemos al Pipo Inzaghi. Que no voy a gastar el ticket ni de coña en él. Y de hecho, yo creo que lo que voy a hacer es esto. O sea, así. O así, tío. Mira. Mira así como queda. Pues así es como va a quedar de momento. Con un espíritu en teoría de 85. O me tengo que quedar con este. Que sería de 92, ¿no? 93 así. Debería ser así, ¿no? Sí. Yo creo que entiendo que es este. Según me ha dicho... Según me ha dicho Alex. Y más o menos Manza también. Que sería este. Un feliz año a todos también. Y bueno, lo dicho. Voy a abrir esos dos ojeadores que debo tener. Dos o tres. Los voy a abrir ahora. Por si cae la breva de Yaya Ture de ayer, ¿eh? Veré qué hago con Inzaghi. De momento veré qué hago. Pero mi intención ahora mismo... Es renovar gente para la zaga, ¿eh? Para la zona de atrás. Concretamente... Creo que voy a renovar a Gulam. O a Zapata. Hostia, Zapata me tienta, ¿eh? Sí, voy a renovar a Zapata. Vamos a dejar a Murillo de momento fuera. Y vamos a hacer esto. Así. Vamos a renovar a Zapata. Que tiene... Sí. De sobra, sí. Ya veré qué hago con el Pipo. Que me costará unos 2200, 2300. No creo que cueste más. Y vamos con los ojeadores. Que os digo. Que debo tener tres. Y lo que voy a hacer es... Abrir los espacios. Porque no los tengo, creo. A ver si rebajan lo de los espacios, ¿eh? Que yo necesito más. Ah, no. Sí que tengo espacios. Sí que tengo espacios. Pues nada. Vamos a ver, ¿eh? No os vayáis. Que como me toque... No sé. El Kun Agüero. Se caga la perra, ¿eh? A ver. Posición, medio centro, defensivo, táctica, tal. Venga. Agresivo. Solo. Sí, sí. En 2016, pues vamos a ir... Como siempre, voy a seguir... Casi bola negra, tío. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Intentando mejorar en todo lo que podamos. Y... Y vamos a seguir con ello, desde luego. Con vuestro apoyo. Todo se consigue. Vale. Miembros de MyClub. Venga. El de dos estrellas. El último, el de tres. A ver si hay suerte. Ahora me voy a despedir... De vosotros. Hasta el año que viene, ¿eh? Eh, qué chistaco, ¿eh? Bueno. Vale. Bola dorada. Ahí está. Bueno, pues nos despedimos bien, ¿eh? Una bolita dorada. ¿Qué es? ¿Quién tenemos aquí? Radoya. Servio del Celta. Medio centro, defensivo. Joder, con los medios centros defensivos. Lo que menos me hace falta es lo que me toca. Pero bueno. Al menos una bolita dorada. Y el último, el de tres. Que tenemos... A ver, vamos. Voy a hacerlo como lo hago siempre. Que es dándole más o menos. Aquí. Da, corre poquito. Bola de plata. Pues no me han salido malas cosas, ¿eh? La verdad. Muy contento. Eh... Fernando Navarro, del Depor. Mira. Pues para ser bola de plata, yo creo que debe ser una de las mejores. Así que terminamos con Fernando Navarro. Vamos a irnos al menú principal. No, ¿qué he hecho? Para atrás. Vamos a irnos al menú principal. Y me despido de todos vosotros. Voy a... ¿Se va a cortar el directo? Nada. Tres segundos. Vale. Creo que ya estoy. Sí, aquí estamos. Pues lo dicho. Desearos feliz entrada de año a todos los que estéis aquí. Y a los que estáis por Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, Continente Americano... Bueno, Continente Americano no. Centroamérica no tanto. Bueno, por diferencia horaria, sí, vaya. Por diferencia horaria, pues os faltará un poquito más. Así que, bueno. Tenéis más tiempo de 2015, pero os deseo una buena entrada de año a todos. Gracias especiales, como siempre, a Alex. Que ya sabéis que tiene un canal de YouTube que es brasileño. Y que me ha ayudado muchísimo. Así que gracias a él. Digo especiales porque él hace lo mismo que yo. Por eso lo digo, ¿eh? Y gracias a todos los que habéis estado hoy. Aquí y los que sueles estar siempre, ¿no? Como Fabián, Falcón, Ramax, Manza, 77pes, o Manza. Brujita Verón. Como he dicho antes a Alex, a Mosby, que se ha tenido que ir. Que también está. También suele estar Chico Táctico, que hoy no ha estado. Pero también suele estar. No me quiero olvidar de nadie. Darme las gracias de verdad. Porque hacéis posible los directos que sean amenos. Que sean entretenidos, divertidos. Y lo dicho. Gracias también a... Que no se me va a olvidar que hasta el principio, pero se me olvida el nombre. A Matifares, que está casi siempre también aquí últimamente. Desde que se registró hace poquito. Desde que nos siguen en Twitch. Gracias a Cheyu, que está por ahí en la sombra. Bueno, nos hemos visto ayer, así que bueno. Tampoco, ¿eh? Tampoco voy a... A decirte mucha cosilla. Vaya. Y nada más. Lo dicho. Buena entrada de año. Nos veremos. Pues nada. Pues a partir ya de... Bueno, mañana no lo sé. Mañana igual es un día un poco más complicado. La verdad. Pero yo creo que a lo largo del fin de semana seguro. Sábado, domingo... Casi, casi garantizado. Pero mañana sí que va a ser un poquito más complicado. De Cheyu no me he olvidado, que se lo he dicho. Además que ya te digo que lo he visto ayer por la mañana. Así que bueno. Si me hubiese olvidado no hubiese pasado nada. Y eso. Un placer haber estado con vosotros. Nos vemos en más vídeos, en más directos. En Fechu Channel en general.